¡Flipa! Hoy tocaba profe, yo no me he enterado. Yo no sabía que era hoy. Hay que tener cuidado con el profe enrollado, ¿eh? Pensaba que era Marta. No, no, no. Escucha, hablando de clases, ¿cómo era el curso aquel al que apuntaste tu hijo? Lifecole. ¿Y cómo lo puedo mirar? Lifecole.com, la primera titulación en programación para niños de 6 a 16 años. ¿Vais a convertir vuestro niño en hacker? Se mienta con las clases de Minecraft. Pues se lo voy a pasar a mi cuñada, a ver si mete a mi sobrino y aprende un poquito de edición de videoimagen y lo usamos ya para trabajar aquí en el canal. Eso te voy a decir, lo tengo aquí. Mira, no solo hay programación de videojuegos, hay también programación de apps, robótica y diseño multimedio. Esto es increíble. ¡Oh! No te lo pierdas. Y el primer mes es gratis. ¡Hostia! Pues se lo voy a pasar a nada. Es que voy a tener un niño yo para meterlo. No se ve, se ha cogido. No, sí se ve, hombre. ¡Oh, sí, 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 que es que no veo yo! Se ha cogido, dice. ¡JAROBOO! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No veo, eh! ¡No veo! Di tú algo también, Javier, que se te ve que puedo hablar perfecto. ¡Una tarda! ¡Cómo se va a ir! ¡Hostia! Pero abajo no tiene colmillo, Drácula. ¡No tiene sentido! Esto es hombre lobo, pero quítatelo de abajo. ¿Y yo qué hago? ¡Ah, claro! ¡Es verdad, hombre lobo! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Vamos, vamos, se jabón! ¡Y micro! ¡Y micro, verdón! ¡Oh, fuck! ¡Y redón! ¡Oh, qué vomito, eh! ¡Uf! Pero el profesor Oax, ¿por qué da miedo? ¡Es de Jabolin! ¡Hazte contado! ¡Hostia! ¡Ha vuelto! ¡Uf, espera, un momento! El remake. Me ahogo, eh. Es que no puedo, me ahogo. Yo así dos rato. Es verdad. Pásame el burro, que me ha gustado mucho el burro. Voy a cambiar de disfraz. Pero el burro es para otros días, eh. Luego me pongo las tijeras. Espera, espera. Es que me duele la cabeza, eh. ¡Dame el pal del limón! ¡Uf! No te voy a dar pal del limón, ¿por qué te voy a dar pal del limón y dígame algo? Yo soy el limón y... Tú eres lo que tú quieras vas a ser, tú, hombre. Tú eres el profesor Oax. ¡Oh, ya no! ¡Hostia, Dios mío, qué angustia da! Mira, mira. Pero levántate la crido y la oreja. ¿Cómo va esto? Claro que no, para arriba, para arriba. ¡Qué guapo! Hombre, mira. No es Michael Jackson. Esta la hemos comprado, sobre todo, para cuando hagamos el profegarlo, el que suspenda o algo, las orejas. Mira, Javier, me cago. Pero a Javier le queda bien así la barba. No, 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 no. ¿Qué te has pintado? ¡Claro, hombre! ¿Y esto azul, qué es? Como para estar malo pinta. Pero, y fijaos bien que no es Michael Jackson, ¿eh? En un espejo, ya no me veo. Buenas tardes, Peñita. ¿Cómo estáis? Todos, todos, no, todos. ¡Hou, hou, hou! ¡Feliz Hanuka! ¡El armadillo! ¡Hostia, qué galón! Se me ha quedado hecha. Iba a mirar hoy capítulos míticos de Schellers para vestirme igual, pero al final él no ha querido. Hombre, también tiene un punto de... Me gusta pensar que hemos pedido portado hoy para esto nomás. Bueno. Ya. Molaría dejarlo aquí. Peñícola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenido, bienvenido a Chiclán and Friends. Mañana es Hablin. Albert da bastante miedo. Sí, sí, esa es mi favorita. O sea, la compré antes. Ojalá no sea Albert, ¿eh? Que se quiten la... ¿Se te ha visto ya o no? No se sabe, que no se ha visto. Me hubiese estado bien eso, ¿eh? Yo voy a hacer toda la sección así. Ojalá. Que luego no fuese Albert al final. Pero... Es que no he visto el plano todavía. No te preocupes, ni mucho que ver. Nada, que... Está bastante bien la telaraña. Está bastante labrado el plano. Está todo fenomenal. Está todo fenomenal. Acercate un poco el foco ese, Puy. Ahora, ahora. Está todo estupendo. Está todo estupendo. Pero que... Lo que decía Peñita, que ¿cómo estáis? Que mañana... Esta noche es Hablin. Y mañana... Aquí no se elabora. Mañana aquí no se elabora. Que es lo primero que quiero dejar claro. Mañana aquí cerramos porque se descansa el Día de Todos los Santos en nuestro país. Entonces hoy... Lo muerto, lo muerto. Hemos pedido portadas para compensar que nos vean hacer el ridículo. Y para que la clase del profe Garlo hoy puede llevar a cuanta más gente mejor. Porque hoy el profe Garlo, si es que es... Mira, hay 200 personas. Quien dice que es debajo de la máscara, viene a hablar de Silent Hill. Bueno, el auténtico terror. Oye, ahí sale... ¿A qué hora es el Silent Hill? Claro, es que hoy se celebra. Se celebra. Es a las 2 de la madrugada, no hay que votar. Lo va a tirar, lo va a tirar, lo va a tirar. ¿Qué pasa? Me está intentando mover una cosa con el tridente este de plástico. Antes me ha pasado el gorro del burro. Lo he hecho muy bien, la verdad. No lo va a conseguir. ¿Vais a votar lo de Silent Hill o qué? Ojo, pensé que, tío, yo como las elecciones ahora. ¿Pero cómo se vota? No lo sé. Hay que bajarse la app, entiendo. Es bastante Godwire Tokyo esa. Es que me gusta por eso. No se puede. He intentado. ¿Cómo es posible que Javi no vaya de Risky? O sea, me parece tan cutre la idea de este Silent Hill que siempre pienso que es en Netflix. De alguna forma asocio el concepto a Netflix. Pero no, no, es como una app independiente. ¿Qué pasa aquí? ¿En qué estamos ahora? Perdonadme. Es Silent Hill Ascension. Silent Hill Ascension. ¿Tú piensas hasta toda la hora y media así? A ratos. La verdad es que hay unas ganas de potar. Hombre, es que me está dando ganas de potar. A mí debe decir algo. El olor de la cera, de la cara, de la pintura, lo que me he pintado la cara, huele muy mal. Tengo una fatiga hoy. Yo estoy mal hoy también, ¿eh? Pero te lo has currado ahí. Bueno, no, mucho, mucho. Eso está muy bien. Y es que a mí hay otro. De toda la porquería que tenemos por aquí hoy, a mí una que me hace mucha gracia que es esta. Pero habéis comprado muchísimas cosas. Esta, esta, la de Village People. Esta, porque pone Ingeniero. Ingeniero. Este te lo tienes que poner cuando hablemos con... Esto está valiente, ¿eh? Para el sota caballo rey te la voy a poner. Sí, ¿eh? Esto está valiente. Cuando hablemos con Laura, Ciencias... ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale? Un euro. Pero, pero... Uy, puy, que rule. Pero es como una plataforma del Mario, además. Que tenemos más... Pero, 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 tranquilidad. Pero la plataforma... ¿No es del Mario? Esa suerte... ¿No es como una...? ¿No veis un acantilado ahí? Mario Maker. ¿Qué dice un acantilado? Sí. ¿Hombre? Sí, sí, sí. ¿Sabes qué es ese símbolo? Si no. Me gusta mucho que a nada se le haya quitado el precio, ¿eh? Un acantilado. Por si hay que devolverlo, ¿no? Me gusta. Yo cuando he ido al... Está buena. Habéis arrasado con la tienda. Hay una máscara de tigre. Sí. A ver, yo antes de venir he comprado cuatro máscaras en otra tienda de camino. Porque he pensado, ¿y si la de abajo de la OFI luego no hay nada absolutamente? Voy a llevar ni que sean estas cuatro máscaras. Y he traído esta, la de tigre, no sé qué. Era un conflicto internacional cuando he dicho a la dueña de la estabilidad y le he dicho perdona, telaraña en spray tenéis y así o como. Spray de telaraña le ha dicho la muchacha. Yo le pregunto lo mismo, me han dicho que no. Que ahora es algodón. Eso tiene pinta de ser hipertóxico, lo de la telaraña. ¿No le han prohibido la telaraña hace poco? Puede ser microplástico, ¿verdad? Está la araña, la pobre, indignadísima. Está la araña indignadísima. Puede ser. ¿Qué harán? ¿Qué van a hacer? ¿Qué hacen? No cagas. ¿Qué hago? Exploto, ¿no? Exploto. Está la pobre araña indignada. Esto me gusta, la verdad. Total, Peñita. Fran de Segunda. Gracias. Este plató invita mucho al jabolín. Sí. Totalmente. Totalmente. Lágrima que quedan pocos programas. Si veis una arañita en vuestra casa, ¿qué hacéis con la arañita? Yo lo primero le pongo un cuenco con agua, le echo una manta y le digo… No, ya se vio lo que hacéis con las arañas. Yo he llegado. Yo soy más de llamar a Laura, ¿eh? A mí me da mucho rollo. Pero si es una tarántola vale, pero una arañita… No, no me gusta las arañas. Espérate, espérate, espérate que me voy a reír ahora, Anfélio Rodríguez. Que en tu casa, ¿qué hacéis? A ver, las arañas… Las registráis, le ponéis un nombre y le decís… ¿Cómo quieres llamarte? ¿De cómo quieres que te llame? Si es una arañita pequeña… ¿Eres araña o araño? Una arañita pequeña. Pero yo… No hace el año, ¿no? O sea, yo ahora… O sea, no… Que esté ahí… A ver. Nunca he tenido mucho cuidado con esto, pero me sabe mal matar bichos delante de mis hijos. Yo también tengo sentimientos y hay veces que digo, este pobre bicho está ahí con su mierda y ahora vengo ya a aplastarlo. Pero yo cojo un papel, que se suban al papel y los echo… O sea, hay como una terracita al lado del balcón… El pep sabe. Que de ahí no van a salir ya, en realidad, pero… El truquito del papel. Los tiro ahí con un papel y un vaso plástico a veces. En mi plato, en la ducha, en la bañera… Ingenier. Había una salida, una algar tija. ¿En serio? Bastante grande. Holy shit. Bastante grande. ¿En tu casa? Dentro, sí, sí. Uff. ¿Y qué hiciste? La cogí y la saqué fuera, pobrecita. Con un texto de papel. Pero o sea, la agarraste. Claro, a mí no. Pero que no lo digo por asco, lo digo, pues no se fue. Cuando yo era niño, en el pueblo y eso, las cogíamos y tú sabes que eso, si tú, cuando la coges, ha de… y si le pones algo, muerde. Nos las poníamos de pendiente. Hombre, esto lo hacía, claro, claro. Pero que no lo digo por grima, lo digo porque se te quedó quieta. Esto no lo sabía yo, me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Mi padre hacía otra cosa, pero no se puede contar. Ha dicho que no se puede contar. ¿Qué hay que hacer hoy? En algún momento voy a hacer el truco como que tendrá que el Neojin cortar el vídeo de transformarme en un puido. Yo estoy muy mal, oye, aviso. Igual me tengo que ausentar como el jugador ese que comentaba al pui y además me duele mucho la cabeza. Creo que es… el otro día os lo conté y os sorprendisteis mucho, pero esto es verdad, esto es ciencia. El profesor nos lo podrá decir. Yo creo que es síndrome de abstinencia por no beber café. Como me sienta mal, tengo el estómago regirado, llevo dos días sin beber café. Y eso te da aquí porque es síndrome de abstinencia. Yo no sé cómo vas a aguantar dos días. Un rayo de esto como mi hija Hernández. Yo no podría aguantar dos días. Estoy fatal. Estoy fatal. El primero vas a flipar. Yo cuando he hecho esto, por malestar de esto, pero cuando he tomado el primero, digo que vas a notar lo muchísimo que afecta. Cocaína. Esta noche me lo tomo y le doy a… Esta noche no. Esta noche se lo puede pasar a la段way de una. Para darle a la段way. De una se lo pasa. De una sentada. Tendrá que ser tres o cuatro días. Si has tenido gasto de enteritis. Pero que yo no puedo más, Javier. De locos. No puedes más. Yo necesito un café, tío. Duerme. O sea, la idea es compensar los dolores, las dolencias. Yo me estoy entrenando ya para ser abuelo. Esta mañana me he levantado, y esto lo dicen mucho los abuelos y las abuelas, y me dolían los huesos. Ha cambiado el tiempo. Cambio de tiempo. Me duelen los huesos. Cambio de tiempo. Pero entonces hay que equilibrar. Si me duele un poco la tripi, pero mucho la cabeza, hago… Es que me duela un poco todo y ya está. Bueno, cada uno tiene su hachaque. Javier fue a ir al cine y se ve que tuvo una batalla. Yo volví a casa muy triste. ¿Verdad? ¿Qué tal el Miazaki? Que volví muy triste, pero porque me costó mucho no dormirme en el cine. Ah, ya lo pensé. Pero no por la peli. La peli está bien, quiero decir. Pero yo, ha llegado un punto en que a las 10 de la noche, si me siento en un sitio cálido… Como la película sea. Como la última que hizo. Que da igual, que la película es fenomenal. Aquella del avión, yo me pego una sobada. Buenísima, tío. Pero no te duermes un poco. No te duermes un poco. ¿Qué te va a darme? ¿Qué te va a darme? No te duermes un poco con la voz de lano y todo. A mí me gustó mucho. Que no, que yo me deprimí porque esto es de ser mayor. Pero si te duermes con la garza y no con el escorce ese, vaya huevos también, ¿no? Pues ayer me pillo más a gusto entre parejas, ¿sabes? Yo hago la de vosotros y vosotros vais juntos, ¿no? Pues en medio voy yo. ¿Y si los abrigos los podéis quitar? Yo eso lo he dicho hasta mañana. Digo yo, soy el de las paredes. Yo que te vayas aquí, ¿no? Está bien la película, me gustó. Me dio pena que no me gustase más. Me enfadé un poco porque yo quería que me gustase más. Es que puede ser la última, ¿eh? No va a hacer más. ¿Tú crees? Pero yo no voy a poder ir al cine. ¿Crees que se va a disfrutar en casa también, chico? Sí, sí, sí. Pero tengo que hacer. Bueno, es que hay películas que no. Yo ya la de Top Gun ya no la puedo ver en el cine, por ejemplo. Esa sí que era de cine. Cine, cine, cine. ¿Ves? Con mayor teleolet de 65, con gala a un metro y medio. El sonido es 60%. Bueno, pero el sonido, bueno, si os lo tengo yo en mi casa, no pasa nada. No pasa nada. Total, habrá quien no lo sepa, porque además creo que estamos en portada. Y habrá gente despistada. Habrá gente despistada que dirá, los pinfló y estos payasos y ridículos que están ahí con un burro en la cabeza. Payasos y ridículos, por Ramos de Dios. Que hoy lo digan, ¿eh? Hombre, estamos, quiere decir, estamos vestidos con el casco de ingeniero. Va de burro, payasos y ridículos. Que no lo digo necesariamente por lo que has dicho aquí y ahora, pero que te cuesta muy poco faltarnos colectivamente. Bueno, y pocas cosas se dicen, vaya, colectivamente, vaya, si se dijesen verlas de verdad. Entonces, puede haber quien no lo sepa y se piense que solo hablamos de tonterías. Y aquí hablamos de temas muy seguros. Ojalá nos pillen directo. ¿Qué tema hablamos aquí, Puy? Aquí se habla de videojuegos. ¿Cómo? Temas que no son de risa, los videojuegos. Aunque nosotros nos reímos bastante. Decidlo del examen de luego. Y se habla de fatiguita. Y se hablan de cosas importantes. Así que ahora vamos a hablar de videojuegos. Vamos a comentar qué noticia hay. Se quedó alguna de ayer. Hay cositas de hoy. Y este hombre nos va a hablar de serie. ¿Aguí hablarás catalán? Agüí no sé si hablaré catalán porque no quiero abusar. No abusis, no abusis. No quiero abusis. Tú espérate, que con lo que ha puesto Pablo en Instagram podemos rascar algo que está invirtiendo la Generalitat mucho en audiovisual. Sí, sí, sí. Sí. Hombre, si es por dinero. Hay una plataforma nueva. Ahí no podemos meter. Hay una plataforma que está a falta de contenido. Está Laura Escanes y Buenafuente. Y tiene mucho dinero. Está lo del 3K test este. ¿Qué coño que he visto en la tele? Digo, Laura Escanes. ¡Visca a Barcelona, visca a Cataluña! ¡Visca a Cataluña! Si Laura Escanes tiene un problema. Ahí podemos entrar. ¡Visca a Cataluña! No podemos defender a nadie. Pero es decir, cabemos todos, ¿no? Y Buenafuente. ¡Juan Cagané, toma, mira, me va a casa siempre! Sí, sí, siempre. Pero falta el perfil. Yo creo que la parte de videojuegos más para toda la familia. Eso está cubierto ya. Pero tenemos que buscar el público especializado. Sí, sí. Ahí está. Sí. La Forja Digital. Ocho programas a la vez. La Forja Digital, a ver. Venga, zombie. ¡Anda van! ¡Cullons! A contar cuadras para el segón. Está bien, está bien. Nos pregunta Gomufra. ¿Van a hablar de todos los Salingir o del primero solo? Del uno. Del primero. Del que abrió la veda. Este, este. Del que abrió la veda. Del que nos ha llevado hasta aquí. Hasta ha vestido como un auténtico ridículo. ¿Eh? Uno de los juegos seguramente responsables. El Toyama. Salingir. El de... Total, vamos a poner un poco de orden a esto. En serio, que se nos está yendo de las manos. Y queda una hora y pico. Y hay gente que además no sabe quiénes son. Que la gente que nos conoce, pues mira. Pero quien no, por lo menos que entienda un poquito qué pasa aquí. Profe, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien. La semana muy bien. Muy bien. Mucho trabajo, pero bien. Vamos haciendo. Estamos tranquilos. ¿A qué estás jugando? He jugado al Don't Scream. Ajá. El juego ese que... ¿Lo habéis visto? No. Terrorífico. Don't Scream es un juego que tiene una premisa bastante curiosa que... El juego dura 18 minutos. Me gusta. Entonces, eso está bien. Entonces, si gritas, tienes que jugar con el micrófono. Y es muy sensible. Tienes que como que calibrarlo. Si gritas, se acaba la partida. ¿Y cómo te hacen gritar? Bueno, pues gritar porque te asustas. Coño, te da un susto. ¿Pero qué micrófono? El del headset o el del ordenador, el que tengas el micrófono. ¿Pero tú has jugado y has gritado? Yo no he gritado en ningún momento porque no grito. Porque yo me quedo como parado ahí. ¿Pero te has asustado? Me he asustado así. Yo con gritar no grito. Yo me quedo como un muñeco ahí. Es un poco como el del Before Your Eyes que comentábamos el otro día. Pero el Before Your Eyes es fácil. Tú parpadeas. Pero lo curioso es que es un Real Engine 5. Pero aquí no tienes que gritar. Tienes que evitar gritar. Pero que yo no grito. No, no, no. Pero no. Como que no gritan. Como si tú has gritado en directo. Me cago en Deus. Un sustito sí. No se trata de gritar loco. Pero... ¡Ay! Un sustito puede caer. Es Game Over. Yo soy el ciervo cerrado por las luces. Yo no grito, dice. Una persona que tiene vídeos rompiendo mandos, gritando. Bueno, pero se puso lo de las pulsaciones para el Dead Space y aguantó ahí, ¿eh? Y gritó también alguna vez en el Dead Space. Vaya. Pero me costó pasármelo a pesar de que el juego... La gracia del juego es que tienes que moverte durante 18 minutos por un bosque a oscuras. Y es un Real Engine 5. Se ve bastante guay. Con un filtro VHS ahí como... Como el Hussan. Como el Hussan. Entonces, el Unreal. Y el juego, pues bueno, lo probé. Y tampoco es pa' tanto. Hostia, al final. Pero... Pero bueno, me lo pasé porque al final me bajé el volumen de la música y dije... Pa'lante. Pa'lante. Es modo fácil. Es modo fácil de bajarte el volumen. Pa'lante, pa'lante, pa'lante. Ya va, ya va. Sí, sí, sí. Y también he jugado pues al Alan Wake. He jugado a... Habolin todo. Muy bien. Sí, sí, sí. Y hay uno que no es de Habolin que he jugado. Que no sé si se puede decir ya. Que es de moverse. Moverse con una console. Pues el WarioWare va a ser. Pues el WarioWare va a ser. Pues el WarioWare va a ser. Si no hay otro. Si no hay otro. Esperemos que sí pudiera decir. Yo creo que no se podía, ¿eh? Lo he dicho yo. Yo qué sé. Pero no ha salido ya el juego este. No. Viernes. Viernes. Sigue, sigue y sigue. Vamos con ese Habolin. Lavándolo yo. ¿Dónde está? Es la única persona de España a la que le manda todavía Nintendo Juegos. Y la caga. ¡Nemals seren... Aquí Nintendo. Aquí el código. El código. Estoy jugando uno de moverse. Vamos. Y el tío mira cómo lo va a arreglar. Poniéndose cosas no licenciadas. Y encima dice... Pero ya salió, ¿no? ¡Humera! ¡Headshot! Bueno, bueno, bueno. Lo hizo, lo hizo. Total. Que aparte de los videojuegos que estáis jugando está todo bien. Está todo bien. Está todo bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Y vosotros estáis todo bien. No lo parece. Mira tú en Maradona. Al final me he pasado el Sonic, ¿eh? ¡Oh! 4,4% El trofeo de oro. 4,4, ¿eh? Pensaba que era la nota que le ibas a poner. De los peores jefes que he jugado en mi vida. ¡Uf! El último. ¿Y eso? ¿Cómo es? Es muy malo. Porque entre otras cosas, es random total. No pueden ser peor que los jefes de Mario Wonder, que nadie lo ha criticado. Bueno, si es peor, vaya. Los jefes de Mario Wonder, hay que darle a un botón. Vas contra Nintendo, ¿eh? Vas contra Nintendo. Pero es que... Esto es spoiler. Bueno, no. No importanle a nadie. Tú vas con Super Sonic. Vas con Super Sonic. ¿Qué pasa, gente? Y sabéis que Super Sonic necesita de 50 anillos para transformarse. Y a partir de ahí... Fíjate que yo no lo sabía. Hay una cuenta atrás. No era. No, 50. Tienes vida. Una medalla en este. Pero para transformarte son 50. Entonces ahí hay cuenta atrás. Pero puedes ir cogiendo anillos para alargar la transformación. Esto se ha hecho en muchos otros Sonics, ¿eh? No es nada nuevo. Pero aquí, en esta batalla final, la cuestión es que es sobre todo una batalla contra el tiempo, ¿no? Pero... Entonces tienes que... Menuda moraleja. Tienes que hacer más o menos bien el jefe. Tienes que darle y esquivar los patrones de ataque y tal. Pero te van soltando anillos tus colegues. Puede aparecer Tails con la avioneta y te suelta anillos. Puede aparecer Knuckles y te suelta anillos. Puede aparecer Amy y te suelta cápsulas directamente. Amy es la mejor. Quality of life. Pero eso es aleatorio. Entonces, a veces te salen, a veces no. A veces te salen justo en la transición entre dos etapas del jefe y te jodes. Fatal, 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 fatal. Muy mal, muy mal pensado. Muy mal hecho. Con la IA, con la IA. Pero me he sacado el trofeo. Me he caído un... Toma ya. ¿Pero qué trofeo? ¿Platino? ¿El de oro? No, el platino no me lo voy a sacar. Pero, o sea, sin el trofeo de oro no te has pasado el juego. No convalida eso. En el carnet de gamer. Increíble. Con lo cual... Repartiendo carmets. Y después jugaba un poco al Hussan. Y al Alan White nada, ¿no? Hussan. No, porque necesito un espacio largo de dos horas mínimo para ponerme con el Alan White. Eso es verdad. Y ayer llegué a casa... Uh, Javier, cómo me acordé de ti. Ahora que me digas que te dormiste en el cine. Porque ayer tuve que volver con metro y bus. Y en el bus... O sea, no sé... Ahí sí que no sé cómo aguante. Yo ya me mareo en el bus de normal. Ayer estaba así con los ojos cerrados, mirando al suelo. No, cerrar los ojos es peor, ¿eh? Hice todos los trucos. Hombre. A mí me va mejor. Es peor, ¿eh? A mí me va mejor. Si quiere evitar dormirte e intentar no cerrar los ojos. No, que era por potar. Ah. Por vomitar, por vomitar. ¿Qué pensé que quiere dormir? Marco pirata, Marco pirata. Marco pirata. Y llegué, le di un besito en el frente a cada niño y... ¿Te imaginas que le ponía a uno? ¿A lo que pensaba? A dormir. Hola. Es por darle encima a tu hijo, tío. Te quiero. La venganza, ¿no? Bueno, ellos me lo han hecho varias veces. Por eso, por eso. Les debo alguna. La venganza, la venganza. Les debo alguna. Pero el Sonic, hostia. Un tema, ¿eh? Cuando lo metan en el Game Plus o... En el Game Plus. El Game Plus me gusta. Es la fusión, ¿eh? La fusión me gusta. Si Microsoft compra a Sony, será el Game Plus. Me gusta. Me gusta. Pero que... Por curiosidad, yo creo que merece la pena verla. Mira, Emoin. Me gusta, ¿eh? O Mold. No sé qué dice. El Sony me interesa cero. Pero escuchar a Pep hablando de Sony me flipa. Aprendo un montón de videojuegos. Bueno, es que es un juego muy curioso para analizar, de verdad. Aprendo de juegos malos, ¿no? Es curioso, es curioso. Qué bonito. Es curioso. Pues yo ayer tuve que repetir un trozo de Alan Wake porque se bugueó. Es verdad. Es que tiene cosas raras. Se buguea, ¿eh? Me he caído dos veces al suelo. ¿Sabes lo de traspasar el suelo? Me ha pasado dos veces. No, tío. ¿En serio? Dos veces, tío. Una vez estaba en una zona que... Pero hay animación de caída. No, no, no. En algún contexto hace así, Alan. O sea, hay un... No, creo que sea spoiler, pero hay unas tenazas, ¿no? Para abrir... Hostia. Hombre, como en todos los Resident Evil. Es decir, que es una herramienta que hay, ¿no? Hasta luego nos vamos allá porque nos queremos seguir liándola. Tú, tú, durante una parte larga del juego, tú ves muchas puertas cerradas con cadenas. Oh, madre. ¿Sabes? Y dices, joder, ¿y aquí qué hago? ¿Qué hago? Y en algún momento del juego conseguí las tenazas. Y dije, por fin, voy a abrir todo lo que no había podido abrir. Y llegué a un sitio a los muelles, abro, y digo, ¿y aquí esto? Me asoma el río. Una trampa. Me caía el agua. Y para abajo, para abajo, para abajo. Y no había guardado. Hace mucho que no me pasa esto a mí. Es que yo... Creo que desde el Red Dead Online. Era muy de eso. Ahí me caía para toda la vida. Pues dos veces. Cada cinco minutos. Caballo yo. Yo he tenido bugs de reiniciar también en el Alan Wayne, ¿eh? ¿En serio? Sí, porque intenté hablarle a un personaje y no se daba. El botón no le daba. Pues no se puede avanzar. Pero hay que jugarlo en Serie X, ¿eh? La versión buena. La han actualizado ahí. Han dicho un digital fondo. Hoy la han arreglado, se supone. Mejor performance que Play 5, ¿eh? Hoy la han arreglado. Bueno, en PC sí, claro. Si tiene una 4.090, sí. Sí, sois unos losers. La consola más ponente de la historia. A mí me pasó el Fidemac una vez. Una de los muy bonitos en Callejón era vacío. A mí lo que me pasó es que... Se supone que guardé la partida en un punto en la que te metes por un portal mágico y sales en otro escenario. Y cuando cargué, el muñeco estaba en ese punto del mapa donde traspasa el portal mágico, pero en el escenario anterior. ¿Me explico? Sin haber cargado el cambio de escenario. Pero ya el juego, se habían activado todos los activadores para que saliera el portal y ya no podía volver a abrir. Pero me sorprende que te pase esto, tío, Juan. O sea, si hay una puerta en cualquier contexto y en cualquier juego, hay que cruzar la puerta y apagar después. Cujones, yo crucé la puerta, salí en el escenario nuevo y ponía guardando. Y dije, está guardado, lo dejo justo aquí. Entonces ya está. Claro, pero al cargar, cargó en el sitio, pero sin el escenario. El tema es que en ese escenario no hay termos de café. No se puede guardar partida. ¿Sabes? O sea, se entripó, se entripó. Tuve la suerte de que tenía un guardado manual como media hora antes. Y fue, guau, menos mal. Menos mal. Debería ser, por ley, tres guardados automáticos, ¿no? Como hacen algunos juegos. Un poco de safe stance. Vale, y ahora os voy a decir otra cosa. Creo que hay dos guardados automáticos. Porque creo que no cogí derecho mi partida manual, sino que cogí un segundo guardado automático, creo. Vale, vale, vale. Porque a mí me extrañó, dije, yo no lo he guardado tan pronto. Si está aquí es que sí, pero me pareció que era un segundo automático. Dice Cybertin que sí. ¿Ves? Que hay dos. Me di la impresión de que sí. Bien, bien. Entonces bien. Entonces bien. Total, que nada, pues eso. ¿Queréis que hablemos un poquito de videojokes? Pues sí, hemos hablado un poquito ya, ¿eh? ¿Qué? Que hemos hablado un poquito más. De actualidad, actualidad. Más actualidad, más actualidad. Antes de que el profe nos hable del pasado de los videojokes, de los orígenes de Silent Hill, podemos comentar si queréis lo que se nos quedó ayer. O lo que ocurrió medio hacíamos programar, que era lo de Sony y Gagy. Que eso, que ayer... Fíjate que cuando los compraron hubo declaraciones diciendo no preocuparse, que aquí no se va a despedir a nadie, ¿eh? No preocuparse. Y luego por lo que sea han mirado y han dicho... Pero en la letra pequeña podía poner un año. ¿Cuánto ha pasado? ¿Y ahora cómo ha quedado la cosa exactamente? Es que no está claro. Es que no está claro. Ya, ya, está todo medio rumor. Bueno, ahora están los rumores, que no son medio rumores, parece que es verdad, que el salvatorio es el de la música de la vida. Y otro compositor también. Sí. Creo que el cómpis ha ido también. Y hay quien dice que se han ido y quien dice que le han echado. Sí. Pero en cualquier caso, pinta todo color de hormiga, vaya. El tema es que no se conoce el alcance de los despidos, vaya. Que hay gente que lo ha ido diciendo en Twitter. Si se ha filtrado el correo que... O parte del correo que mandó el CEO al resto del estudio. Pero no sé cómo de... Complicada es la situación. Sí que parece que se puede juntar esto con el retraso, ¿no? Que llegamos a mencionar también. No, no, se confirmaron retrasos. La expansión del Destiny y el Marathon. Hombre, claro. Que no tenía fecha, pero es un retraso interno, digamos. Fíjate. Los objetivos de... Si hay menos gente trabajando, ¿verdad? Pues... Es raro, es raro esto. O sea, no es raro lo de los despidos. Pero si esto te va a hacer retrasar un proyecto... ¿Sabes? Normalmente, cuando hay retraso es porque se acaba un proyecto... Pero a la mejor no tienen relación los dos hechos. Ya, pero yo creo que no hay una reducción de plantilla que estaba planteada antes. Sí, bueno, pues es raro, ¿no? Pero es evidente que en Sony están pasando listas, vaya. Pues eso está claro. Y han llegado hasta Bungie. Y vete a saber lo que queda. Pero... Tiempos oscuros, son tiempos... Más que oscuros, incluso sería tiempos de los videojuegos de incertidumbre. Sí, sí. De no saber para dónde va la cosa muy bien, ¿sabes? A mí me... Son muchas cosas y nada de esto es nuevo, ¿eh? Pero cada vez que hay una situación así, en función de lo que leemos, nos da por pensar más en una cosa o en otra. Ya digo, porque no lo tenemos todo en la cabeza en todo momento, ¿no? Y ayer, leyendo unos tuits, lo que me dio por reflexionar es que realmente tiene que ser muy jodido hacer algo tan complejo como un videojuego, sabiendo que te pueden echar a la calle en cualquier momento. Quiero decir que no. Ahora mismo yo creo que es un problema grave en toda la industria. Pero cualquier creación artística. Cualquier trabajo en eso, por eso. Tú ya sabes que no está en una serie o en una película. Que siempre hay una cierta incertidumbre, ¿no? Que siempre te pueden echar por motivos más o menos justificados. Son and Friends. Pero que ahora hay una tendencia muy, muy clara. O sea, yo creo que es evidente que nadie está a salvo, si nos ponemos un poco dramáticos. Y es jodido. Es jodido. Tiene que ser muy complicado. Lo que está claro es que es un momento extraño en la industria del videojuego, que están saliendo muchos juegos y tal, pero que pasa algo. Pasa algo porque lo de los despidos es brutal, no acaba de arrancar nada, no sé. Yo creo que va a haber un cambio y o no saben cómo hacerlo o se le está haciendo bola. Es decir, todos estos muchos juegos que ha habido este último año así, sabemos también que son los que se entaponaron, que no salieron los últimos años. Y entonces ha salido todo de golpe y por eso hay tanto. Pero el tema es que es raro que no sepamos lo que va a salir los próximos años. Que la mayoría de compañías, cuando normalmente el marketing de videojuegos se adelanta a los lanzamientos un par de años o más, es raro que ahora haya tantas compañías que además tienen que haber estado haciendo. Quiero decir, no se han parado miles de trabajadores. Algo están haciendo, pero... Yo creo que esto sí es progresivo y que tiene que ver con muchas cosas. Con la desaparición del E3, ¿no? Las famosas demos que tenían su crunch asociado y toda la pesca. O sea, es evidente que el marketing funciona distinto y que cada vez más juegos se anuncian más cerca del lanzamiento. Y eso puede ser bueno, pero... Pero no sé, no sé. Es verdad que es una situación rara porque publicaban hoy un artículo en Games Industry, ¿no? Que se... Es difícil poner una conclusión por encima de la otra, pero hay muchos juegos que venden muy bien. Hay muchos casos de éxito en 2023. Hay muchos juegos muy buenos que os voy a contar, pero luego están estas cosas por ahí también que no sabe uno con qué quedarse. ¿No creéis que puede haber un poco de burbuja también como de demasiada gente haciendo juegos? Bueno, eso sin duda, vaya. ¿Sabes? Es que tampoco hay pastel para tanta gente, tampoco hay tantos jugadores, todo no puede dar tanto dinero. Los estudios o las compañías o las franquicias más o menos consolidadas, esas saben que están ahí. Recordad que se va a liar con los estudios de veteranos y con las inversiones que ha habido. Claro, me refiero a todos estos estudios jóvenes o medios que a lo mejor se ha conjuego que medio que... Pero para que esto te aguante a largo plazo... Y que es verdad que están contratando mucho, porque están naciendo ahora estos estudios. Claro, claro, pero la mayoría van a durar poco, ¿eh? Claro, claro. Mira los del Immortal. Iba a decir que, recordad que también en el caso de las grandes tecnológicas hubo un montón de despidos a principios de este año y el año pasado, pero por miles de personas. Recordad que era como despedida, mil, quinientas personas, tal. Mil, quince, mil barbaridades. Porque hay grandes adquisiciones y siempre pasa luego eso. A mí, por intentar tener un mínimo de mirada positiva, también es verdad que creo que estas vorágenes de no saber muy claro de acción de Valendustria, de una forma muy clara, también hace que se experimente con muchas más cosas, ¿sabes? Como el modelo de negocio. Es decir, cada vez los modelos de negocio son más difusos. No es simplemente o vale un juego de chinta cuca o es free to play. No, no, no. Ahora ya hay rangos de todos los precios, hay juegos que combinan, hay juegos que no sé qué. Y al final entiendo que eso también hace la competencia, ¿no? Y todo esto, pues que oye, porque sean más accesibles los juegos y al final, pues mira, están pasando cosas en la tele. Es que está todo el mundo diciendo DJ, DJ. Está poniendo el banner. Sí, porque estaba en portada. Es que es difícil hacerlo con los dientes de Drácula. No, eso no es mi mayor problema, pero... Y con guantes sí que es difícil también. Es que Javi hoy tiene mucho hábito. Y simplemente me he reflejado en la cámara. Mira, no se ve en la cámara. Tiene guantes de Satoru y Wata. Pero son tiempos complejos los videos. Sí, muy complejos. Habéis visto... Fíjate, fíjate... Life is complicated. Totalmente. En veces la vida no es como queremos. Fíjate, si son complejos los videojuegos y si están cambiando las cosas, que hoy también nos estábamos enterando, nos hemos enterado, habéis hablado como un mexicano, le dicen mucho en gerundia, del inglés. Hoy nos hemos enterado también de que en The Finals... Esto tú lo sabías, pero la mayoría de las voces... Bien, nos lo ponéis en el chavo. La mayoría, ¿eh? Lo comentamos. La mayoría de las voces son generadorías. Esto no es ni rumor, ni nada. Esto es el desarrollador, uno de los diseñadores de audio en un podcast propio de Embark, que se llama Meet the Maker o algo así. Lo podéis escuchar en Spotify, vaya. O sea, está ganando el sonido y le dice, oye, y la voz dice, excepto algunas excepciones... Bueno, se ve que no pueden hacer los gemidos, los saltos y tal, eso no lo... ¡Uh! Eso no, eso no. Entonces, eso sí que son actores, pero se ve que en las frases lo demás sí se puede. Sí, pero se ve que... Y pero... A mí me da igual, ¿sabes? No me parecen ir animales. Ok. Pero me hacen gracia las excusas y lo... ¿Sabes? Cuando le preguntamos, oye, pero... Hay una parte que dice... No es nuestra meta final, ¿eh? Hacer las cosas con ella en plan... Literalmente es vuestra meta final. O sea, es... The finals. No pasa nada. O sea, yo no te voy a... No me parece ni mal. No voy a señalarte ni... Ok. Tu empresa, pero quiero decir... A ti no te parece mal, pero se ha dado... La gente cuenta porque no tienen corazón, las voces, vaya. Son más... Son sepias. Ah, bueno, pero es su problema. Quiero decir, es como si yo quiera hacer un videojuego, una película y que no haya voces. Hacerlo con un loquendo. Tampoco tiene... Tú mismo con tu mecanismo. Una puta mierda como un coco. Pero bueno, hazlo si quieres. Tampoco tienen mucho corazón los NPCs del Spider-Man, ¿eh? Claro, claro. Es que... Que no que hablan, en los típicos estalas del meme de que hablan como... Como... Pero bueno, que da igual. El caso es que eso... Y que decían... Y que decían... No, tal, no es nuestro goal. Y es justo vuestra goal. Y después decían... O sea, es de perogrullo, ¿no? De sentido como decían... Hombre, es que nos da mucha agilidad. Porque claro... Decía esto para los diseñadores. Si mañana viene uno con una idea, hacemos así. No me gusta esto, ¿eh? Y es como, bueno, ya... No me gusta este futuro. Quiero decir, son argumentos... Sí, ok. Ya está. Pero, desde luego, no cambian la industria. Lo que decíamos esta semana. Está toda la industria deseando poder hacer cuanto más con IA. ¿Sabes? Porque ahorran dinero. Fíjate que sí. Y a la que puedan. Van a ir metiéndolo. Es que... Sí, en clase. Que tengo jóvenes desarrolladores. Bueno, que están aprendiendo. Que tienen ahí. Que están empezando a entrar en la industria. Ya todos los trabajos los hacen ahí con ella. Imaginaos cuando tenga que trabajar. No, es un tema. Es una movida, pero... Está ahí, vaya. Pero no sé si en algún momento va a cambiar esto. Supongo que dependerá de cada uso. O sea, yo entiendo que algún... Alguien quiera hacer un proyecto muy ambicioso. Un estudio pequeñito, quiero decir. Y ahí sí les ayude, realmente. Lo de la IA. Así que es esto o nada. Claro. Luego lo tienen que explicar igualmente, ¿eh? Pero sobre todo con grandes estudios. Esto lo paga Nexon, vaya. Creo que todavía tiene muy mala prensa lo de la IA, ¿no? Pero ahora mismo es la cosa que peor prensa tiene. O sea, es el único mecanismo de seguridad que creo que hay aquí. Ah, no. Pero ahora mismo la IA... Que puede no salir a cuenta. Ahora mismo... Claro, yo creo que ellos no querrían, pero la gente se enteró, empezaron a hablar y han dicho, mira, vamos a decirlo abiertamente. Ahora mismo decir IA es como decir, te están robando el trabajo los trabajadores. Pero es que yo pienso... Automáticamente. Yo pienso que dentro de un año ya estará normalizadísimo dentro de los videojuegos. Es que va a ocurrir. Eso es lo que creo, que se va a normalizar de aquí a unos años en todas las aplicaciones. Lo importante es normalizarlo bien. Legislarlo bien y proteger a la persona para que, ¿sabes? Nos dañe, haya el menor perjuicio posible. Claro. Para la gente. Pero yo creo que es que los van... Se va a utilizar en todo. Es que no... Sí, sí, sí. Es inevitable. Sí, sí, sí. Totalmente. No, y además también tiene cosas muy buenas que seguro que también saldrán. Y yo creo que también hay una cosa muy importante que es decirlo claro. O sea, yo creo que hay una barrera, una línea con el uso de la IA que es el pretender, ¿sabes? Como que no ha pasado nada, ¿sabes? En plan, no, yo saco este juego y no digo nada. No, 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 dilo. O sea, ve de cara. Es lo que decía, si tú quieres hacer una película y escribir los textos con un loquendo que diga hola, bienvenido... Bueno, allá tú... Pero no me engañes, no intentes engañar. El clásico solo developer que le faltaba alguna cosilla. Pues bueno, va. Pues la música, así. ¿No? El clásico que lo hacía solo. Ya. Sí. ¿Habéis hecho alguna clase de ética con Marta Trivi sobre este tema o qué? No, creo que no. Pues es un buen tema, ¿eh? No me hablo de la IA ningún día. Igual, ¿no? Sí, no. Ah, algún día hace tiempo. A mí me suena que sí, ¿eh? Yo os voy a decir una cosa. Yo he llegado a un punto con el profesor Garlo que ya no sé qué clases hemos hecho. Ah, bueno. Hoy estaba convencido. Yo también pensaba que habíamos hecho Silent Hill. Ah, no, no. Pues a lo mejor lo hemos hecho. Es que a lo mejor... No, alguien se hubiese dado cuenta. En el chat del Neojin o algo le hubiese dicho. ¿Sabes? Algún friend se hubiese dado cuenta. Pero yo estaba convencido de que no habíamos hecho Outrun. Y Outrun, sí. Pero vamos. Yo he visto el logo que lo dibujé yo, el logo súper bien. Y digo, madre. Total. ¿Cómo estoy? Bueno. El sofá disperso está muy callado hoy, dice Druzo. Hombre, no. Villatronics, gracias, por cierto. Tú estás haciendo un esfuerzo muy grande por no irte, ¿no? Estoy mejor. Ahora en el descanso os damos la gracias porque recordad que sepáis todas y todos al final, por si alguien no lo sabe, que esta feria de bobos es gracias a todas vosotras, ¿eh? Que la hacéis posible. Así que... Nadie se ha puesto el parche en el ojo. Luego recuerdo. Tío, te iba muy bien. Es Cool and Bone, tus juegos favoritos. ¿Qué pasa si os suscribíais? Es verdad. Yo tenía parche en el ojo de pequeño. ¿Sí? Yo sí. Ojo vago. ¿Qué hora es? Javier, ¿podrías poner el reloj grande? Iba a pedirlo yo, pero no sé cuántas cosas. Porque no sabía si dar paso a Silent Hill. Porque no sé en qué hora estamos. Dale, paso. Es que no sé en qué minuto estamos. Pues mira, minuto resulta. 35. 35. ¿35 ya? Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Vamos, pa'lante. Vamos, pa'lante con el gozo. Hoy no vamos más tarde. Vamos a hacer una clase. Vamos, esto va a ser histórico. Muy rapidito. Sobre Silent Hill. Aquí lo tenéis. Está un poco hecho trizas el juego. Este es caro de alguna forma, Alberto. Este está carillo hoy en día. Está carillo, ¿no? Sí. Me faltan las instrucciones. Sí, está carillo. Sí, está carillo. Pero ¿de cuánto está un ando carillo? A ver, yo pienso que el precio regular deberían ser 60, 70 euros. Pero a lo mejor la gente te pide que te pagues 100 euros por este juego. Ah, vale, vale. Está bien. Pero no sé, no lo controlo. Ya lo buscaréis. ¿200, 300? ¿Dice yo qué? ¿En serio? Yo he quedado con un señor de Wallapop cuando saca de aquí. No hay manual de instrucciones. No, no es que no. Pego en la gorra de burro. Publicidad de Konami, vaya. No tengo manual. No, no. No lo tengo. Mira, Puy, el Pro 98. No hay Puy. Toma, el Pro 98. Bueno, vamos con Silent Hill. Sacred Fist. Profesor Garlo. Vamos a hacer una breve clase sobre este juego tan histórico. ¿Por qué lo hacemos esta clase? Porque es Haboling. Porque es Haboling. Porque ahora se estrena el Silent Hill nuevo, ¿eh? Claro que hoy... Es de la serie. Me lo comentó el otro día. Me lo comentasteis que se estrena la nueva serie. De hecho, se estrena aquí. Hoy, hoy, hoy. Lo tenía apuntado por aquí. Se estrena, atención, os doy los datos. Silent Hill Ascension, 1 de noviembre. Al menos en España, a las 3 de la madrugada. Es lo que tengo yo apuntado. 3 de la madrugada se estrena. En iOS, Android, PC y PC. Me voy a quedar, me voy a quedar. Ah, pero hay que bajarse la aplicación de 3 de noviembre. Yo sí me voy a quedar. Enhorabuena. Yo me quedo. Yo esta noche estaré, vaya. Esta noche me ha escrito mi señora, mientras estaba trabajando y me ha dicho, hoy, fiesta Haboling, ¿no? Habrá que jugar al juego. Esas son las 2 que han cambiado la hora, Albert. ¿Cómo? Yo creo que esas son las 2. Ah, las 2. Con el cambio de hora. Ah, bueno, pues puede ser que sean las 2. O no, ¿eh? Bueno, no lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Pero vaya, que hoy se estrena esta especie de serie interactiva y ya veremos qué tal. Es la celebración de Halloween, así que qué mejor. Que teníamos otro plan. Queríamos hacer una clase sobre Wario. Se ha salido ya, ¿no? Sobre Wario, ¿vale? Pero finalmente hemos cambiado por el Silent Hill, este juego icónico. ¿Lo jugasteis? Qué impresión que recuerdo. Tenéis este Silent Hill, ¿no lo jugó? A mí me suena haber jugado una demo. Tuvo demo el primer Silent Hill, sí, ¿no? Bueno, una demo y muy mítica. Por eso, por eso. Yo jugué la demo, pero después el juego se me pasó. Y entré ya con el 2 en Dreamcast. Y luego sí acabé jugando al 1. No recuerdo muy bien cómo ni dónde. ¿Cómo se pasa en esa época Silent Hill? Teniendo la Saturn. Ya, yo tenía la Saturn también, pero en este evento... No, pero no pensábamos en eventos. En Powerwall, ¿eh? No, en aquel... Pero lo que ha dicho Pep de la demo es... ¿El 2 no está en Dreamcast? ¿Silen Hill 2 no juego yo ahí? No. Hacerme un poco de Remember. Sería Play 2, perdón. Es después de Resident Evil, entiendo, ¿no? Sí, sí. Y de hecho, Javi, ya puestos hacer Remember, primer vídeo cuando puedas. Lo vamos viendo ya, este primer vídeo que os traigo para entrar en situación. Veremos las cinemáticas, un poco de los gráficos. Y lo que vais a ver ahora es el tráiler del E3 del primer Silent Hill con estas cinemáticas que en la época de Play 1, pues, nos flipaban bastante, ¿no? Este momento de las TGI, ¿no? Esto nos parecía Ray Tracing de la época, ¿de acuerdo? ¿Y tú, Puy, lo jugaste a ese elegido o qué? A tope, claro, claro. O sea, yo también tenía a Saturn. Yo en esta época tenía que irme a casa de alguien, pero... Claro, o sea, yo recuerdo sobre todo que en este momento era como un Resident Evil, pero que no es serie B. ¿Sabes? No es como una película core de serie B de zombies, tontas, sino que es como miedo intenso. Era... Como la mujer desaparecida, claro. Sí, sí, sí. Cine, cine. La mujer desaparecida, la banda sonora loquísima. Sí. Hay un poco como de medio erotismo en los enemigos a veces, ¿no? Con las enfermeras. Era como un rollo de... La policía, la enfermera y Anaya. Todo, todo. Total. El juego, lo que decía Pepe, es muy cierto porque quizá fue muy conocido porque si te comprabas el Metal Gear Solid, venía la demo del Silent Hill. Y yo recuerdo que lo jugué allí y lo que... Mi recuerdo de Silent Hill del primero es que me daba mucho miedo. Era un juego aterrador, pero vamos, a unos niveles que yo no había conocido. Con el tema de la niebla, el ruido, aquel de la radio que sonaba de fondo cuando se acercaban los enemigos. ¿Recordáis el ruido de la radio? Los ositos al principio del juego, los primeros osos que se te vienen para ti. Los enemigos como tal, por llamar los monstruos, estas criaturas que te perseguían, eran realmente terroríficas. Era cagómetro extremo. Y era cómo poder utilizar las limitaciones de la tecnología a tu favor. Sí. Cómo con la niebla y la oscuridad y eso, pero jugarla en tu favor. Entonces, vamos a situarnos. Que al Puy siempre le gusta que nos situemos exactamente este juego cuando salió. ¿Qué año creéis que salió? ¿91? ¿97 igual? No, más amplio, tiene que ser 97, 96, 98 o algo así, ¿no? 99. ¡Uy, sí! 99. Sí. Salió un poquito después de Metal Gear Solid. Yo porque me lo salté, pues no estaba en casa. Salió en... En febrero del 99 salió... Primero salió, atención, en el mercado norteamericano. Porque Konami y el Team Silent desarrolló este juego pensando en el mercado norteamericano, sobre todo. Y, Albert, no te olvides de decir que la escuela es la de poli de guardería. Esto no lo sabía yo. Esto es verdad. No fastidies. Este dato de Moku Grants es verdad. La escuela de Silent Hill es la de poli de guardería porque se documentaron viendo poli de guardería. Los niños tienen peli de la niña vagina. ¡Silencio! Muy bien, ¿eh? ¿Os acordáis de esta peli de guardería? Sí, sí, sí. Los carteles y todo. Todo, todo, todo. ¿Sí? Sí, sí. Hostia. ¿Os gusta poli de guardería? A mí me encanta. Sí, sí, sí. Es mítica, es mítica, es mítica. Vale. Entonces, la cuestión es que... El juego salió en el 99 primero en Norteamérica y luego ya en Japón, Europa y el resto de mercados. ¿Vale? Todos los mercados en los que salió este videojuego. Y salió para la primera PlayStation. A diferencia... Esto es un poco la respuesta de Konami al Resident Evil. Que Resident Evil tuvo un éxito brutal y la respuesta de Konami fue, pues, un juego... ¿Puedo hacer una pequeña pausa? Perdona, profe. Sí, sí, totalmente. Que nos ha pasado Neojin, que Neojin no sé si lo sabéis, pero es un mega experto de Silent Hill. Neojin grande. Nos ha pasado aquí info de Silent Hill. Pues me da más miedo todavía ahora que lo sé, ¿eh? ¡Ostras! Mira, qué loco, ¿no? Está chunchaval aquí, ¿eh? Qué chungo. ¡Silencio! Hostia, la película. El niño este, el niño este, el padre, qué malo era. Buena curiosidad aquí, ¿eh? Buen trivia. Sí, sí, sí. Me ha gustado, ¿eh? También te digo que a medida que va bajando las imágenes cada vez son más random, ¿eh? Bueno, el autobús sigue... Como autobús. Bueno, claro, un cartel con una club roja. Se ha jodido. No, no, no. Pero se va. Cuanto más para abajo cada vez se parecen menos. Quiero creer. Sí, quiero creer. Que son todas. Que no digo que no. Pero a medida que iba viendo te iba quitando las ganas. Me ha gustado, me ha gustado. Me ha gustado. Quiero creer. La respuesta de Konami a Resident Evil. ¿Quién desarrolló este juego? Un equipo de los marginados de Konami. Un equipo de gente que estaba ahí, que no sabía dónde colocarse los balas perdidas de Konami. El Team Silent. Wow. El Team Silent, que desarrolló varias entregas. ¡Se caeas! Silencio. Silencio, que estamos desarrollando un juego que va a ser increíble para los juegos de terror. Entonces, también en estos años, esto lo he descatado de un artículo que yo mismo escribí hace unos añitos. Y dije, este artículo está muy bien para documentarme. Esa autorreferencia, ¿verdad? Lo escribí cuando hizo 20 años Silent Hill. También coincidió el estreno de este juego con el auge de las pelis de terror japonesas. The Ring. ¿Recordáis de The Ring? Sí. Yo de terror japonés no soy un experto, pero siempre ha habido pelis y cómics como Junjiit y todo esto. Pero sí que a finales de los 90 hubo como un boom en Occidente de pelis de terror japonesas. ¿Recordáis ahí? Aquella tía del cabello. Y todo eso. El pozo, ¿no? The Ring. No lo sé. ¿The Ring o el pozo? Que camina así y todo. Y cerró una con Naomi Watts, la versión. El Ring. ¿De acuerdo? Sí, lo confirmáis, ¿no? Ringu. Ringu. Yo Ringu. 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 Ringu no moriaguase. Vale. Entonces, voy a daros unas frases para que os ambientéis. ¿Podemos poner el siguiente vídeo cuando puedas? Cuando usted quiera al profesor. Es un gameplay extremo, largo, para que pongas ahí y lo pinches. Javi, como tú quieras, lo pongas. Os voy a dar unos conceptos, ¿no? El concepto del amenazador sonido de la radio. Ponía ahí. No, no, seguid, seguid. El uso de la linterna. La iluminación está bastante trabajada en este juego. No veías casi nada. No veías quién tenías delante, quién tenías detrás. Era, era… Con a mí. Con a mí, por eso. El logo, el logo. Con a mí, o sea… Bueno, sí que ha cambiado el logo, claro. Uf, la música. Yo recuerdo… Fijaos este movimiento de cámara. 10 de 10, ¿eh? Es increíble. Bueno, es… Plano aberrante alemán de cine de los 60, como nunca se ha visto. ¿Qué pasó? La historia, muy rápido. ¿Qué pasa? Tenemos a… Hostia, perdón, ¿eh? Tenemos a… Me la han jugado, ¿eh? Harry Mason. Harry Mason. ¿Dj? Harry, no. Harry. Harry Mason. También conocido como, atención, Harold Mason. Wow. Tomad nota para el examen, ¿eh? O sea. Entonces, Harry Mason iba por… Yo no voy a salir a mi amor. En coche. Iba en coche con su hija. Con su hija Cheryl, ¿sabes? No, Cheryl es la del… Bueno, creo que sí. Creo que se llama igual. O sea, Cheryl es la del 2002, pero no sé si aquí era igual. Professor Kimball. No, Jim, ¿era la misma? ¿Lo confirmáis? ¿Es Cheryl? Professor Kimball. El mapa de Alan Wake. O al revés. Cheryl, vale. El mapa de Alan Wake. No, no, que el mapa de Alan Wake se basa un poco en el de Helen Hill. Sí, sí, sí. Entonces, va con su hija este hombre y tiene un accidente extraño y la hija desaparece del coche. Cheryl. Claro. La premisa… Cheryl Cole. La premisa de que te parece tu hijo pequeño en un pueblo terrorífico y vamos a Helen Hill es que la premisa no puede ser mejor. De hecho, claro, te mueve a la acción. Eres el padre y te has quedado. ¿Dónde está mi hija pequeñita? ¿Quieres ir a buscarla? Es que claro, es que te… La angustia, realmente. La angustia total. Parece que hay tu Jason, ya está. Entonces, claro… Sería corto. La angustia… ¡Oh, spooky! Se están comunicando con nosotros. Un demonio, un demonio. ¿Cómo ha sido? Están aquí entre nosotros, ¿eh? Sí, sí, sí. Ojalá hay un montón de mujeres. Qué malo es el que juega, ¿eh? Gráficos de Play. Fijaos que es este 3D fantástico. Pero que está guapísimo, ¿eh? El equipo era de unas 15 personas el que lo desarrolló. Poquita gente, pero muy, muy… Muy competente. Muy buen trabajo. Esta niebla icónica, ¿no? Para que no veías nada. Es que realmente la niebla… Es que no se veía. Es que es verdad. Esto lo inventó. El Turok de la Nintendo 64 ya lo hacía esto, ¿eh? Los perros no tenían pelo. Los perros no tenían pelo. Estaban sin pelo los perros. Nada tenía pelo. Los perros estaban con el pellejo fuera. Nada tenía pelo en este juego. Iban con las carnes fuera. Entonces Harry se adentra en el pueblo de Silent Hill, que se basa un poco, inspirado evidentemente, en Twin Peaks, en poli de guardería, en todos los pueblos estos americanos que hemos ido viendo. No, la comisaría, ¿sabes qué? Es la de loca academia de policía. Me lo creo, me lo creo. Y el hospital, ¿de qué película es el hospital? El de Urgencias. Urgencias. El de George Clooney, el helicóptero que te corta el brazo. De acuerdo, pues sí. ¿Y las alcantarillas de qué son? ¿De las tortugas niñas? No vas a pillar, no vas a pillar, que sube. ¡Sino, gracias! ¡Uy, de noche encima! ¡Sino, muchísimas gracias! ¿Esto que le ha hecho la IA? No, no. El sonido. Realmente eran muy valientes, ¿eh? En el inicio de las 3D. Es una época fantástica. Bueno. La experimentación. No se refería a eso. El sonido de los pasos. Fijaos este cambio de cámara. ¡Toma! ¡Eh, perro! Bueno, quien lo hacía bien, sí, pero lo hicieron bien cuatro al ver. Estaba muy bien esta generación. Estaba fenomenal. La quinta generación de consola, la de PlayStation 1774, Saturn, es fascinante. ¿Es fascinante? La mejor de todas. El sonido de los pasos en medio de la niebla. Me he apuntado aquí en la liberecha. Se ha apuntado. Algunas criaturas más terroríficas que hemos visto nunca. Algunas más que ahora. Entonces, Akira Yamaoka es una de las figuras importantes de este juego. El compositor. El compositor que estuvo por Barcelona. Vamos rápido. Me tengo que ir rápido. El juego tenía diferentes finales. También una cosa, dependiendo de algunas cosas que hicieras, hasta cinco finales tenía el juego ahí. Había… Y el de los Ornis y todo. Sí, sí, sí. Había uno muy loco, ¿eh? El de los Ornis. ¿Había uno con Ornis? ¿Tú no sabes eso? Pero que sale a la ilustración de un Orni verde, vaya. Sí, sí, sí. Sale un… ¿Sabes? Están en plena época de Pediente X y todo esto. Estraterrestres como los del Aria 50 y… Pero que la ilustración del final del juego del Orni era increíble, vaya. ¿Esto qué era? Aria 50 y algo, ¿no? Aria 50 y uno. Aria 51 es la de verdad. ¿Qué pasa con la de los 51? No, por los UFOs. Ah, sí. Los UFOs. Allí están todos los tiros guardados. Yo he ido y lo he visto. Entonces, diferentes finales. El director del Fuego, por decir aquí a algunos de los creadores, no hemos hablado de el músico, Akira Yamaoka. Akira Yamaoka fue de los integrantes del Silent Team que más tiempo estuvo involucrada este creador en la saga Silent Hill. Y no tan solo se dedicó a la dirección de sonido, sino en otras facetas. Y luego también el director, Keichiro Toyama, pues él destacó mucho que su intención era hacer un juego para el mercado norteamericano y también el tema de la iluminación. He estado mirando hoy una especie de making of de cómo hicieron el juego. Antes os decía que este equipo era como las balas perdidas de Konami. Realmente eran desarrolladores que no sabían en qué equipo meterse, ¿no? Tú te vas a hacer el Pro, estos están haciendo el Metal Gear, estos hacen el Suicoder, estos hacen no sé qué. Y los que no sabían dónde meterse, pues aquí. Hacer el juego este de terror. Que no tuvo tampoco un gran presupuesto ni nada. Pero vaya, el equipo era pequeño, pero salió una cosa muy digna. Entonces, también recordad lo de las secuencias CGI. Las secuencias estas que eran como muy importantes. Están bastante bien hechas las del tráiler. Sí, sí. A lo mejor si avanzas un poco podemos pillar alguna por ahí, pero si no, pues no. Cuidado que te acercas al final. Haremos un spoiler ahí. Increíble, ¿eh? Al principio no hay tampoco. Es que a lo mejor este hombre se ha quitado las secuencias. ¡Eh! Cuidado. Me lío tanto con la historia de los Silent Hill. O sea, este no sé si me lo llega a pasar. Y ya habéis comprobado que no. Tengo los recuerdos muy borrosos. Yo el 2 creo que no lo jugué en Play. El 2. Lo jugaría en Xbox igual. Puede ser. En Xbox también salió. Pero la cuestión es que cuando se anunció el remake, me puse a mirar wikis, esto que hago por las noches, para repasar un poco. Y las cosas claves creo que las recuerdo. Pero los detalles no recuerdo nada. O sea, creo que me voy a sorprender otra vez con el remake de Silent Hill 2. Claro. Ah, no. Es que... Yo recuerdo con un señor que la mujer estaba muerta y recibió una nota que decía, venga a buscarme. Es que esa premisa es increíble. Es que esa premisa es increíble. Luego se mete en un pueblo y todo loco. Andalucía en crush. Totalmente. Es la mesía. Esta mujer me impactaba mucho a mí. Hombre, es increíble. Esta mujer me impactaba mucho. Es un juego que tiene mucho también el... Ana Belén. Ana Belén. Cada Silent Hill tiene como unas temáticas, ¿vale? El 2 es como el más recordado del 2 y es muy mítico por la narrativa y por los temas súper chungos del 2. El 2 es un juego... Si entráis a ver detalles del Silent Hill 2... Dalia Gil Spy, exacto, Neojin, la mujer esa. Si entráis a ver... Si entráis a ver los detalles... Algún día hablaremos del Silent Hill 2 cuando lo saquen los de Bloober Team o Bloober o como se llame. Cuando... El 2 es un juego chunguísimo. Pero chungo, pero cuando entras en detalles... Es que dices, me encanta, pero es chunguísimo. Lo sabéis que trata de temas, vamos, chunguísimos. El 1 también, pero tiene que ver más con sectas, con religión, con estos cultos prohibidos, satánicos... Tiene que ver más con eso. Y el 2, temas ya chunguísimos. Yo no me acuerdo. Bueno, jugando, el 2 especialmente. El 1 también está muy bien. Me acuerdo de la premisa, pero ya está. ¿Cuántas unidades creéis que vendió Silent Hill? Venga, va, a decirlo. 3 millones. Yo iba a decir 3 millones. 3, 3, por aquí que contamos. No mires aquí, no lo mires. 2 millones, 127 mil, 394. Que vayas. Pues el Puy gana porque vendió más cerca 2 millones. Os lo ha dicho bien. ¡Cállas! 2 millones. ¡Cállas! El ingeniero. ¿Qué? Bueno, yo. El ingeniero. El ingeniero. Indonaybi. Haber estudiado como yo. Que esto no me lo han dado... Te hago un puente. Te hago un camino. Exacto. Y tengo un par de notas finales para entrar en el examen. Vamos a hacer un examen. ¿Quién va a ser la persona? El objetivo de hoy es superar a Neojin. No, al revés. Yo quiero que gane Neojin hoy. Bueno, queremos que gane Neojin, pero que la gente se esfuerce para superarlo. Vale. ¿Vale? ¿Sí? ¿Queda claro? Queremos que gane, pero que vaya ahí a cuchillo y... Mira, Puy, te voy a decir una cosa. A ver, ¿qué me voy a decir? Hay una serie en catalán que se llama... ¿Esto te la sabes? No. Voy por manetas. Voy por el constructor. ¿Se parece a ti? Ah, yo no. No solo de TV3. Pero voy por manetas. Mira, no me lo esperaba. Voy por manetas. Yo los de cartas, ¿eh? Sí, sí. A mí me gusta mucho yo los de cartas. Bueno, por manetas. A Whitney and Mark. Mark. Tenemos un restaurante asiático. ¡Mol bo! Sí, sí, sí. La comida que hacen es vegana. Sí, sí, sí. Es vegana. Muy, muy buena. Muy saludable. Muy saludable. Lo fuerte que está presentado. Muy, muy caliente. Está muy fuerte, ¿eh? Sí, sí, sí. Mark Rivas. Lo tienen que comer todo vegano, seguro. Yo soy muy... Yo me he visto un jog de cartas repetido varias veces. Hostia. Todas las temporadas. Yo he visto sitios en jog de cartas que no sé ni cómo han podido abrir. Y algunos se han cerrado, ¿eh? No, no. Y algunos se han cerrado. A mí me flipa lo que es una mierda. Dice, ¿vamos? Y dice, pero vamos a limpiar la cocina. Y dice, no, no. Así con la mierda que nos comamos los pies. No, pero esto es el chicote. No os confundáis. En el jog de cartas yo he visto de todo. Yo he visto una vez en jog de cartas había uno que se hacía en la paella experience. Eso fue demencial. Yo me voy metiendo al caos. Bueno, acabamos con unas ideas. Y entrando al kahoot y pon el código. Silent Hill salió para PlayStation 1. Es un juego que ha contado con pocas versiones posteriormente. No ha sido un juego que contase con actualizaciones. Como muchos juegos de PlayStation 1 que se ven como muy de Play 1. No ha tenido famosos parches en Play 1, ¿verdad? No ha tenido remakes, no ha tenido tal. Pero salieron un par de detallitos que me interesan comentaros sobre Silent Hill. A ver. Para empezar, en Japón salió una visual novel para Game Boy Advance. Muy barca, solamente texto, ¿no? Que era de Silent Hill. Y se llamaba Silent Hill Play Novel. Play Novel Silent Hill. Game Boy Advance. Y también salió un juego que era Silent Hill Shattered Memories. que salió para Wii, para PS2 y para PSP. Y que era como... Bueno, tenía como cosas del 1. Acabamos viendo el tráiler del juego. Silent Hill Shambarlo o algo así. Puede ser eso. Puede ser, puede ser. Y acabaremos viendo el tráiler del juego o pelijuego o lo que sea que se estrena hoy. Que es el Silent Hill Ascension, como God of War. Y que por eso hemos hecho la clase de hoy. No sabremos si es bueno. ¿Es la persona adulta pero que chiquitita? Yo pensaba que sí. No lo sé, no lo sé. Pero aquí lo tenéis. Estará disponible hoy esta madrugada. Hecho por Genbeat. A las 2 de la mañana, ¿eh? 2 de la mañana. Yo no lo voy a ver. Conmigo que no cuenten. Yo no lo voy a ver. Que mañana es como fiesta, pero... Pero yo tengo que trabajar. Yo tengo que ir a la radio. Hombre, el trabajo de salud. Así no pierde el ritmo. A ver. Pero me tendré que bajar una aplicación o algo en el móvilete, ¿no? Sí. O en la Play o también en el PC. Ah, pues entonces lo haré en la Play. En la Play. ¿Qué te gusta hacer en la Play? ¿Está en la Play? ¿Esto no es de móvil solo y navegador? Yo leí do Play Station. Aquí hay un profesor que lleva una bata. Yo leí do Play Station. A él le llaman profesor, escribe en la vanguardia y lleva bata. Vaya. Yo leí do Play Station. Tú llevas una tía en la cabeza. Yo me metí en la web y había código QR. ¿En la PS5 con la App Core? ¿Eso es mentira? Sí, App Core. Eso sí. Eso es la app de Play Station de películas. Ah, claro. Porque entra en el Core, en lo de las películas. Vale, vale, vale. Yo tengo datos siempre con... ¡Carambola, ¿no? Chicos, yo contrasto la información. Por eso sacaron el Core el otro día. Uy, carambola, tú. Yo contrasto la info. No, no. No sé cómo habéis dudado. Me ha sabido. Yo no he dudado, vaya. Me ha sabido muy bien. Yo no he dudado en ningún momento. Yo he dicho, en todo momento, yo he dicho, literalmente. Sin duda que está muerto, ¿eh? Yo quiero la versión de Android. Hay que hacer el examen, ¿eh? Android. Yo ya estoy metido. Vamos a hacer el examen, venga. Kaku.it. Y ponéis el código que está en pantalla. Ahora no. ¿Quién hizo el remaster ese de Silent Hill? ¿Os acordáis? Que no tenían niebla. Que hicieron el remaster muy mal. Muy mal. No tenía niebla. No tenía niebla, se lo cargaron. Que no. No entiendes nada, ¿no? No metieron la niebla. No entiendes. Era otro puto juego. Que era el remake del 2 y del 3. Solo quitaron la niebla. Sí, de Collection. Sí. Terrible. Y de hecho sigue siendo la versión que está como disponible. Sí, sí, por eso, por eso. Lo mejor para jugarlo es que lo juguéis por vías un poco alternativas y le metéis ahí un poco. Lo que nos faltó. Lo mejor para jugarlo. Si no está a la venta, no sé. Te van a echar. Adquiridlo. Tienen que hacer un remake del 1. A mí me apetece más remake del 1 que del 2, eh. Mira lo que te digo, eh. El 2 está mucho más visto ya. El 2 está muy visto. Es mejor para mucha gente, pero... Pues tienes razón. Con un remake del 1 estaría guapo, eh. El 2 aguanta muy bien. Es que el 2 aguanta muy bien el paso del tiempo. Ese sin vergüenza hace el remake del 2 sin hacerte el 1, eh. Sí, sí, sí. Hacer del 1. No, a ver cuando dicen en qué momento de la campaña de marketing dicen si este vende bien. Ah, haremos el primero. Un turnaré más fe. Un turnaré más fe. Bueno. Tienen vergüenza, eh. Pues, pues, bueno. ¿Cuántos vamos a ser aquí? Ya, dale ya al examen. Espera, no, no, que no estoy. Oh. Entrad, entrad. Uy, no, espera, que me he quedado el botón. It's not a break. No, no hay... Mira. It's an ocean. En el pago y no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Me gusta, eh. Son listos esta gente, eh. 4, 2, 7, 7, 8, 5, 6. Recuerda, si quieres el calefactor de Kiko, pues... Garland, Garland, eh. Cada vez menos Drácula, eh, Javier. Se va quitando cosas. Al final se descubrirá que era Javier Moya. Recuerden que esta noche cumplo mi palabra y voy a hacer gameplay de Aida Wong, eh. ¿Vas a hacer Aida Wong, eh? ¿Vas a hacer Aida Wong, eh? ¿Vas a hacer Aida Wong? Me lo he dejado ya todo preparado. Me gusta eso, eh. Freeze, get down. ¿Se puede hacer del tirón? ¿En dos horas te lo fumas? Son cuatro. Es de otro... ¿Qué? Como tenga que juego los pantallazos negros. Vas el auténtico Javelin. No, pero ya ha jugado así, eh. Ya, pero te vas a matar. No, que yo creo que me lo pasa así. Venga, que somos más de 150, eh. Bueno. Vamos para adentro. Vamos para adentro. Le doy, eh. Le doy. Yo solo quiero acertar para que veáis mi nombre, la verdad. Venga, para adentro. Profesor Carlos 57, Silent Hill. Es más, más, más. Es más. Vamos a pensar que hay que hacer la de... Eres tú, mi príncipe azul que yo... Está haciendo la guitarrilla esa, la mandolina. ¿Cuál de estos juegos no salió el mismo año que el primer Silent Hill? El 99, tenía 19 años. El mismo año. El Super Smash Bros, el Final Fantasy VIII, el Quake II o el Counter Strike. ¿Cuál de estos juegos no salió el mismo año? Y no salió el mismo año que el Silent Hill. Hay dos años de diferencia en el que está mal. Ya, pero esto... Ah, amigos. El contexto, el contexto tenéis que tenerla. Quake II. Pasamos mal, lo he pensado, eh. Quake II salió en el 97 y Silent Hill en el 99. Si pasamos al siguiente, ha estado muy empatado, muy empatado, eh. Puy, pollón, siamés. Puy, pene y calva. Hostia, güey. Qué rica, verga. XP y Silent Kaká. Desde luego yo no sé cómo. ¡Qué fecha, güey! Y Spooky, ni pollas, ¿no? Bueno, pollas sí, pero... No, no, no. Se van a acabar, os digo una cosa. Se van a acabar los exámenes, eh. Si seguís así, se van a acabar los exámenes, eh. No me gusta menos uno la nota de todo el mundo hoy. Muy mal. Por portarse mal. Yo puedo, puedo. Todos castigaos, todos castigaos. Fijaos esta imagen del Mario de Smash Bros., de Final Fantasy VIII. ¡Woohoo! Y yo intuyo que ese hombre es Counter Strike, ¿no? Claro que sí, hombre. Ese es el mismísimo Counter Strike. Ese es el justo de la chapa con el Counter Strike. ¡Agente Counter Strike! ¡Preséntese! Vale. Y ahí va él. El señor Counter. ¿Ha venido con su mujer? Sí. El José... ¡Venga, la buena! José Counter. ¿Y el de la cara como se llama? ¿Está bien la imagen, eh? ¿Squad Leonard? ¿Squad Leonard? ¿Squad... ¿Cloud dice? Ay, no, Claude. El profesor Carlos. El profesor Carlos. ¡Squad Leonard! ¡Leonard! El profesor Leonard. Y luego estaba en Laguna. Y el gordo de la gorra esa, ¿cómo se llama? ¿Eh? Luis. Luis, ¿no? Juan Carlos. ¿Te gustaba a ti el Laguna Loire, Puyo, no? ¿Qué? Laguna Loire te gustaba a ti. La mejor historia de la de Laguna. Me gustaba en Laguna, ¿eh? Yo me los conozco a estos. Los del Final Fantasy VIII me los conozco a estos. ¿La música es en Laguna? El gordo de la de Laguna. No me lo puedo creer. Venga, vamos a ver. Eh, eh. A ver cuando pongamos la anuncia. A ver. ¿En qué juego de Konami se incluyó una demo del primer Silent Hill? ¡Wow! Se incluyó en el Suicoden 2, en el Metal Gear Solid, en Vandal Hearts 2. Mira que hemos estado todo el rato hablando del Suicoden, ¿eh? Código de color. Mira que hemos estado todo el rato hablando del Suicoden. Este logo está mal, ¿eh? Zone of the Enders. El Bandan Hair, ese Bandan Hair, el que han metido en el gameplay, ¿no? ¿Quién centró la palabra Konami? Vandal Hearts es una página web, ¿no? ¿Quién la centró? ¿Un loco? O sea, Vandal se llama así por Vandal Hearts, ¿no? Alguna vez se ha contado la historia. Yo creo que sí. ¿Un suelo? Uh, estoy subiendo, ¿eh? Estoy subiendo. Metal Gear Solid. A ver, Neoyim, sálvanos. Asno. Jesús Osecas, clásico. Pui, YMCA. Fíjate, me gusta. Sigo, ¿eh? Porque si no, no acabamos. La demo, la demo, el Silent Hill, que es bien ahí en el Metal Gear Solid. Yo eso lo tengo que tener por mi casa. Bueno, ha salido ahora. Viene la demo también. Buena caja. En alguno de los iconos viene la demo. Buena caja, buena caja. ¿Qué? En la colección nueva que venga todo, la demo también, yo qué sé. Pero yo no sé si tengo esta caja con eso. Debería. ¿Cómo fue bautizado el equipo que desarrolló los... Primero Silent Team, Resident Evil Killers, Silent Hill Team, Heal Team. El equipo A, tío, el equipo A. Heal Team o Team Silent. Me gusta la de Resident Evil Killers, ¿eh? Los pestes. Pero que se han creído, ¿no? Pero es muy poco esta, ¿no? Pero creo que es porque todo el mundo lo habrá dado. Un suspiro, ¿eh? Entiendo, entiendo que todo el mundo lo ha dado, ¿no? Mira yo, me cagad, me cagad, ¿eh? Jesús hace caja como... Jesús hace caja, es muy buen día ahí. ¿Qué ha pasado con Neoyim? 19 jugadores han tenido una racha de 3, ¿eh? Atención. ¿Qué ha pasado con Neoyim? Vamos, vamos, vamos. Aquí tenéis... Es un equipo que fue cambiando bastante con el tiempo. Ese equipo se lo pasaron bien, te lo digo yo. Estaban ahí recientemente. Hombre, ese equipo salían todas las noches. ¿El de la derecha es el Toyama? Es que no lo veo bien aquí. No, el de la derecha, atención, es... Dejadme, no me lo digas en chat. No me lo digas en chat. No me lo digas en chat. Es Masajiro Ito. Que es el artista que es un buen perla, ¿eh? Ya lo veis, ya lo veis. La gente simpatiquita. La gente que lleva gorra para atrás. El Masajiro Ito es el que hizo los monstruos, las criaturas... Toyama es el que asoma por ahí. Este. Que está muy joven. No, no, el de al lado. Entre las dos muchachas, creo. Sí. Yo creo que es este. Sí, sí, sí. Ese, 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 ese. El director, el director. Y en la foto no se ve... El hippie, ¿eh? Está ahí, ahí, ¿eh? El músico. Venga, seguimos. Ahora lleva pañuelo, ¿la veis? O... Seguimos. O gorro, vaya. O sea, ¿cuántas entregas de Silent Hill desarrolló el Team Silent? Dame una pista, Albert. Solo una. Dos y mira, ya tuvieron suficiente. Tres porque les gustaba ese número. O cuatro y hasta aquí hemos llegado. Todo con... Uf. Porque esta floritura, ¿verdad? Ya, ya. Aquí... Con fantasía. El humor. ¿Te hemos asustado? Creo que me ha fallado, ¿no? ¿Cuál os gusta más así por la floritura? Yo... Yo creo que he fallado. Yo he puesto azul porque, claro, las palabras están en azul y el código. El cuatro es el The Room ese. El The Room. Ese lo hicieron ellos también. The Room. The Room is on fire. Hicieron cuatro y hasta aquí hemos llegado. Y Konami también dijo... Que lo hagan otros... Porque lo hacen... Sigurros. Sigurros, un clásico. Señor Fatica, Sego Gamer, Griseo Skywalker y Simon. ¿Qué ha pasado con Neville? Griseo Skywalker, entendí la referencia. Eso es del Honkai. Yo no he pillado, no. Skywalker es el de Star Wars, ¿no? Sí, sí. Le meten el sable en la señora de los Honkai. ¿Sainer Hill The Room? Esta habitación es historia de los videojokes, ¿eh? Esta habitación es muy... No, nunca. Es un escenario. Es un juego rarísimo, puy. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Todo pasa como en una habitación, en una casa. ¿Pero por qué hay...? Necesita una buena tenata, una buena tenata. Sigo, ¿eh? Respuesta corta. Nombre del personaje. John Kimball. Ojo. Ni idea, vaya. Es el de perdidos, ¿no? Se han dicho dos nombres. Pon el que quiera. No, yo no me acuerdo. Hay cuatro opciones. Dame una pista, va. Hay cuatro opciones. Dame una pista. Empieza por H. Hanso, ¿no? He puesto una pista ahí. Genre, dame una pista rápido, va. Yo cada vez... Acabas de decir la puta primera vez. Yo cada vez... La H que... Cada vez que escucho su nombre... Cada vez que escucho su nombre, pienso en... Solo en casa. Yo creo que lo he puesto mal. Hay cuatro opciones. Ya, yo creo que he puesto la misma. ¿Alguien ha puesto los apellidos? Ah, no, lo he puesto bien. Harry Mason, Harold Mason. Atención, ha habido de todo, ¿eh? ¿Qué ha puesto Henry? Hay tres personas que han puesto Harold Mason. Muy bien. Bravo, ¿eh? Bien, bien. Enhorabuena. Ojalá tuviese yo para darle un más uno a esto. Enhorabuena a todos los participantes. Esta clase es una mierda. No me gusta. 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 No es por tu culpa, ¿eh? Es culpa mía. Atención a esta imagen, ¿eh? No, es Harry el pobre. ¿Qué haces? Es que el pobre... ¡Eh, que no, que no, que no! La sitcom, ¿eh? Es uno de los finales estos, de hecho. ¿Cómo? Como diciendo, si lo sé no vengo. Es como, hay un final que es como si fuese la serie. O si lo sé, vengo antes. No, hay un final que es como series de televisión de estas como americanas de... Que los finales son todo locura. Pero locura que lo de los extraterrestres en plan risa. Bueno, en el 2 estaba la del perro o algo así. Ahora que están distraídos. ¡Estáme la sé! ¡Estáme la sé! ¡Estáme la sé! ¡Estáme la sé! El director de sonido. Se llama Kira Yamaoka. Takayashi Sato. Takayoshi. ¿Qué Ichiro te llama? ¿O Masahiro Ito? Me he equivocado. Me lo sé, pero no lo sé. Es un Ito, esto. O es Akira, como la película Akira. Y el manga. Yo ya me he equivocado. Me he equivocado, pues esto es el que no es. Ahora hay que dar las gracias ahora, ¿eh? Kachimba. Gracias. El Ito está en... En... En Boke, ¿no, no? No sé. En Boke de todo. En el Boke. En el Boke. ¿Ha fallado esta también? También ha fallado esta. ¿No ha fallado esta también? Yo qué sé, pues no estoy. No, no está. Solo porque está ahí entre los vivos. Aquí le llama Oka. Yo que dice que es su padre. Guapo. Es verdad que lo vimos hace poco en el making of este del remake. Venga, sigue. Él se apunta a un bombardeo. Él se apagda aquí. A ver, ¿en qué entrega de Silent Hill ha aparecido por primera vez Pyramid Head? En el 2. ¿En el Silent Hill? ¿En el Silent Hill 2? ¿En el 3? ¿O en el Shattered Memory? Si le vais a hacer caso a una persona que habrá fallado todas. Exactamente. Que ya no estoy negando. Exactamente. Spooky season. Pero vaya, gana de Dinamitar. Vete tú. Si la quieres hacer, vete tú. Yo no me fiaría. Dejalo de más que hagan la clase. ¿Es en el 2? ¿O no? Sí, claro que es en el 2. Ah, yo no lo sabía. ¿Yo qué voy a hacer? En el 2, en el 2. No he jugado nunca en Silent Hill. La gente está chocando. A mí me da miedo. ¿Te imaginas que Drácula sea así? ¿Qué su personalidad sea esa? Bueno, tú no has visto lo que hacemos en las sombras, ¿no? El vampiro emocional. Lo que pasa es que eso eres tú, vaya, ¿no? Soy ya en fatiga, sigo. No se mueve, no se mueve. Estoy escalando, estoy sexto, ¿eh? Estoy... Bueno, aquí no... Después voy yo. Venga, dale. Mirad, sexto, sexto. Oh, no lo dispare, hombre. Que va a rebotar. Con Decrápula, ese nick se ha usado aquí con una persona que no voy a decir, vaya. ¿Sí? Hombre, con Decrápula yo llamaba así a alguien. Yo sí, me acuerdo. No me acuerdo, el Crápula. Sí, hostia, pues yo no... El Crápula con Decrápula. Sigo, ¿eh? Sigo. Y atención, se viene el caparazón azul. Vámonos, ¿eh? ¿Pensáis que vais primeros, que vais primeras? A lo mejor os superan. Sí, no, esta tendría que valer doble o triple. Odié, odié. Ojalá, ojalá pudiese. Odié. ¿Cuántos finales diferentes tenía el primer Silent Hill? ¿Tantos como letras tiene Silent? ¿Tantos como letras tiene Hill? ¿Tres, el buen, el fey y el raro? O cinco. Esta me la sabía, ¿eh? La del OVNI, la de la sitcom. ¿Cómo? Es rebuscado, ¿eh? O ya he rebuscado, ¿eh? Pero sí lo he dicho. Cuatro, si te lo he dicho yo. Lo he dicho yo. Yo he dicho cuántos tenía. ¿Tú lo has dicho? Lo he dicho, lo he dicho. Cuatro, cuatro lo he dicho. No son cinco. Yo no he dicho cuatro, he dicho cinco. Yo le he dado cinco. Yo también le he dado cinco. Yo he dicho cinco. Yo le he dado cinco. Yo he pensado que la buena sería la que no tiene bonita. Claro, hombre. Cinco. ¡Me he quedado sexto! Cuarenta y siete puntos detrás de Bob. Bob, Silent Bob. Yo me he quedado también a punto del... ¡Atención! ¡Oh! Esta es la buena. Esto es la imagen real del juego. Miguel Noguera, ¿eh? Total, total. Pero que así, vaya. Imagínate el juego. Primero te acaba un juego de Play 1. Después de todo el drama del juego y te salga eso. ¡Perder al hijo! ¡Y que te salga eso! ¡Hostia, no! ¡Esto no! No, no, no. Silent Hills. ¡Wow, esto es durísimo! ¡Esto sí que era terrorífico! El otro día, ¿visteis el tuit que os mandé? No, a mí no. ¿Visteis el tuit que os mandé? ¿Cuál? De un señor que le están haciendo... ¡Eh, aplaudimos, aplaudimos! ¿Quién ha ganado? ¡Jesús de Asegas! ¡Votoro! ¡Chico! ¡Chico! ¡Votoro! ¡Votoro! ¡Gamer, Sidelic, Rubru! ¡Votoro! ¡Votoro a todos, gracias! 47 puntos por los pelos. El otro día mandé un tuit que salió un señor como que le estaban entrevistando en primer plano y como que empezaba que se le ponían los ojos brillosos con las lágrimas y me decía como, como, por favor, para, no sigas por ahí. Y era el abuelo explicándole a sus hijos, pues tú sabes que una vez, Guillermo del Toro, Kojima y un gigito, estaban haciendo un puto, o sea, el enjil, jugamos a la puta demo, la tuvimos en nuestras manos y lo cancelaron. Sí, 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 sí. Es así. Es totalmente eso. Es durísimo. Es durísimo. Pues, Peñita, muchas gracias. Muchas gracias por haber echado este ratito con nosotros del examen, pero seguimos. Seguimos, pero antes yo creo que nos vendría bien un minutito de anuncio, un minutito de echarnos para atrás, que yo beba agua y le demos las gracias a la gente que se está suscribiendo. Porque la gente tiene que ser buena cosa. Que esto, este atrezo carísimo, este atrezo carísimo no se paga con... No se paga solo. Qué mirada tiene. Estas caretas de auténtico ensueño que estaría pensando la Blancoya de Hollywood, de alguna película así de mucho presupuesto, porque si no... Esta es especialmente buena. Esta es la mejor de todo. Lo que se dice siempre, ¿no? Lo ha hecho el equipo que hizo los del laberinto del fauno. Hostia. No, no, lo ha hecho el equipo que hace las esculturas de... No, 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 no. De la nave del misterio, ¿no? De Iker Jiménez. Esa gente no está en Barcelona. Que es lo típico que cuando ganan un Oscar, al vestuario o al maquillaje... Hay muchas cosas que están en Barcelona. Tienen muchas papeles. Son de aquí, creo. Tienen muchas papeles. Total, que ahora cuando... Es buena el laberinto del fauno, es buena, ¿eh? Estamos bien el laberinto del fauno. Vamos a poner las manos al revés, ¿verdad? Que eso, que al final estamos aquí todas las tardes, Peñita, y es porque os suscribís. Porque os suscribís aquí, en Twitch. Y con esos dineritos que nos llegan de rebote de Twitch, nosotros podemos hacer un programa. Y podemos hacer todas las cosas y podemos estar aquí todos los días. Si os suscribís, además de hacer posible este programa con nuestros atrezos y nuestras porquerías de plástico, os quitáis los anuncios. Todos los anuncios de Twitch de este canal prácticamente están fuera. Seréis más felices, y esto es seguro. Os podéis meter el servidor de Discord, que es espectacular. Un sitio fantástico donde votáis para el día en algo que mañana veremos quién gana. Porque mañana, recordad, no hay programa. Yo voy a estar en directo. Y, por supuesto, tenéis hasta hoy, a las 12 de la noche. Pues tolbana eres, Javier, acuérdate. Tenéis hasta hoy. Es que lo voy a hacer en directo. Voy a coger la lista en directo hoy. A las 12 de la noche, para suscribiros al canal y participaréis en el sorteo de una serie 5. ¿De una serie 5? De una Play 5 o una serie X. Es que no paras de tocarlo. Es que se va cayendo, pues. Porque no paras de tocarlo. Y entonces podréis llevar una de esas consolas, la que queráis. Pero, eso sí, a nosotros nos gustaría ver que estáis apoyando el canal. Porque, hombre, quien algo quiera, algo le cuesta. Ni que sea un poquito, ¿no? Entonces, ahora, vamos a poner un minutito de anuncio para aprovechar y daros las gracias. A la gente como Glut, que se están suscribiendo. Y que he visto mucha gente que se ha suscrito antes y que se merece una gracias como Dios manda. Uf, uy, con muchísima suerte podemos subir a los 4.000 otra vez, ¿eh? Con muchísima, muchísima suerte. Y cuando volvamos de eso, ahí se te acaba el rey. Ahí tengo yo aquí apuntado. Eh, uh, el Hussan. Que hay vídeo de Hussan, que Gabriel tiene vídeo de Hussan. Como juego al Hussan. Me ha gustado a mí. Los juegos del Game Pass. El Hussan. Uy, qué ganas de jugarlo. Pues eso, ahora cuando volvamos de daros la curiosidad. Darle a suscribirse. Volvemos en un minuto. ¿Un minuto? Sí. Dentro de anuncio. Vamos. Escuchadme. Hay que hablar, mínimo, de Sota Gabriel Rey y de Hussan, evidentemente. Eh, ¿queréis comentar algo del Hussan o queréis Sota Gabriel Rey? Sí, si queréis lo hacemos rápido, ¿eh? Lo que duele el vídeo. Porque al final esto ya lo puede jugar todo el mundo. Pero, pues eso. Es que es un juego, no raro el juego, sino la decisión. Quiero decir, no se podía hablar del juego hasta hoy, a las cuatro y media, me parece. Y el juego ya se podía jugar, si me apuras. Había una cosa ahí rara de horas. Bueno, el juego se ha podido jugar, pero haciéndolo de la Nueva Zelanda, ¿eh? No, no, no. Yo creo que sí. O sea, yo cuando me lo he descargado hasta mañana, me lo podía descargar, pero pre-descargar. Para ejecutar, he tenido que cambiar a Nueva Zelanda. Pero bueno, que sí, que se ha hablado. ¿Esto es PC? Esto es PC. En PC va espectacular. Esto es Unreal Engine 5, además. El juego es precioso. Para que funcione eso le hay que quitar las texturas, ¿eh? Oh. No, hombre, no, hombre, que es magnífico, magnífico. No, no, si no está diciendo nada al juego, le está diciendo Unreal, no al juego. Sí, claro, claro. Precioso, precioso. El recado era para Team Sweeney, sinvergüenza. Hablar de Croissant siempre. Croissant no está aquí, ¿no? No sé. ¿De qué va esto? Pues de escalar juegos misteriosos de estos guays, ¿no? Que llegas ahí como un paraje, que hay como esta torre gigantesca, una torre, una montaña, no sé cómo llamarlo, un poco... Y hay que ir subiendo. Me gusta mucho el prota, ¿eh? Claro, claro. Y a medida que subes, vas descubriendo, pues, que haya pasado algo, ¿no? Como que una civilización vivía ahí y ha desaparecido. Es como que han ido subiendo, ¿no? Que es raro porque es como que si hubiera habido agua en toda esta zona y hubiese desaparecido el agua. Bueno, es que Chusan significa eso. De hecho, va de eso. Al principio del juego te dicen, Chusan significa el que domina la marea y hace que te torcedan. Ya, pero ¿qué quiero decir? Que es raro porque la gente vivía ahí. Sí, coño, claro. De hecho, si os fijáis en este mismo vídeo, en las paredes hay como conchas de corales. Y cuando va subiendo, que yo juego un ratillo también, cuando paras en algún pollete, llegas a alguna superficie que puedes descansar, hay cosas de pesca. Sí, sí. Hay redes, es como si ahí hubiese virado agua. Pero es que no entiendo, o sea, bueno, la gente da la sensación de eso, que vivían ahí. De hecho, todo el rato hay diarios, hay objetos que evocan a, yo qué sé, hay un bar, por ejemplo, al principio del juego, que encuentras un objeto. Es como una puta tabla, mira. Sí, sí. Una tabla de surf. Y entonces vas, el juego es de escalar y tienes, pues eso, la mecánica. La gracia aquí es, de estos juegos, como os decía el otro día con el Laika, que cuando recargas con la moto, para mí es como que haces lo mismo aquí. Y la gracia es que con cada gatillo llevas a una mano, ¿no? Entonces, ¿no os pasa que os genera una tensión el tener que estar siempre como ir intercalando y tal? A mí me da la sensación de que hay que hacer como un esfuerzo también. Ya sé que es ridículo porque es estar con el mando. Pero que hay algo que me parece una traducción guay de lo que haces con el mando a lo que hace el personaje. Claro, claro. Si no se le das a Sin Krik, le das para adelante y sube solo. Y entonces, luego, pues, vas desbloqueando habilidades, hay un poquito de magia, ¿no? Es un poco mágico el universo. ¿Y tú subes como lo llama Kasi las paredes? Bueno, pues, hay doble salto. Yo hago así. Y va el niño que se le van a caer las muñecas. ¿Se puede hacer un speedrun? El auténtico Venom, ¿verdad? ¿Dá para speedrun? Hostia, no lo sé. Yo creo que será cortito. Me gustaría hacer speedrun. Puede ser. Pues eso, y eso tienes, pues, puedes poner ganchos adicionales para asegurar la ruta, puedes eso con unas habilidades que tiene tu acompañante de bloquear rutas y tal, y vas averiguando un poco qué ha pasado ahí y dónde está la gente, y veis aquí, por ejemplo, con esta habilidad que tiene, pues, es eso de nuevo, cosas muy orgánicas que hay por ahí y tal. Es típico juego de, muy de sensaciones, muy, muy de... La música, por ejemplo, no hay muchísima música, pero la música es increíble cuando hay música. Usted tiene que entrar por ahí. Es de estos, como el Project, ¿Project Lana? No, no, ¿cómo era? Planet of Lana. Planet, perdón, of Lana, que es de estos juegos que recuerda un poco... Me gusta lo de la resistencia, ¿eh? Que dejas pulsado el stick derecho y ya. ¿Cómo se llama? Como el Last Guardian, ¿sabes? Que tiene este rollo de estar en el silencio y escuchar... ¡Nico! ¿Sabes? Que te gusta escuchar al niño. Tiene también mucho este punto, de que eres como un chavalito, que es lo que tú dices, que mola mucho el personaje del protagonista, que da gusto llevarlo, aunque es raro cuando corre, que parece que no tiene brazo. Pero... Se lo pone para adentro, tío. Pero está guay eso. Pero eso, y que mola mucho por la parte como artística, o sea, mucho la música, el gráficamente... Es de esos juegos en que llegar a un sitio, como en este momento, por ejemplo, es una recompensa, ¿sabes? Porque es muy bonito el juego, ya digo, con la música, es como... es un juego especial, me parece así, no sé, muy guay, muy guay. Y eso, yo no me lo he acabado, dicen eso, que en Howlone to Beat son cuatro horitas de un juego corto, que también yo lo agradezco muchísimo, y a tope. Lo tenéis en Gamepad desde hoy, o sea, que si no lo queréis comprar, lo podéis... ¿Qué pasa? Que tengo muchas ganas de jugarlo, y... es que es 100% mi mierda. Y si el chimpón, si al final hay un chimpón y lo hacen bien, esto puede ser mi goti. El chimpón, me gustas, ¿eh? El chimpón. Pero está bien, está bien. Yo... ya me gustó cuando jugamos en el último festival de The Modest Team, y... y me alegro, me alegro. Espero que salga bien, en las primeras notas en Metacritic lo estaban poniendo muy bien, la verdad. Un poco. Estaba por un 89 o así, así que pa'lante. Un poco a mí me ha gustado. Pero el escenario no es muy random, muy collage, no sé, voy a muerto, va por zonas y tal. Hay muchos esconditos, hay muchas cosas que he investigado. A mí me ha gustado mucho cuando ya te dan el gancho, o sea, cuando te dicen, te puedes tirar del gancho, ¿eh? Y puedes balancearte y puedes saltar por ahí a lo loco. Me ha gustado mucho lo rápido que funciona. Sí, bueno, tú de Titan, tú no te lo habrán dicho todavía, pero si haces doble clic en el de coger cable, lo haces de golpe. Y entonces, hay zonas en las que lo haces y saltas ya directamente y pegar unos brincos. Yo creo que lo he hecho sin querer, pero lo mismo lo he hecho sin darme cuenta. He hecho algo de... yo he hecho de eso que salto y suelta y haces... entiendo que es lo que tú te estás refiriendo. Pero, ¿sabéis los videojuegos cuando siempre hay un momento en todos los juegos que te quedas colgado de una cuerda? Y tú dices, vale. Yo voy a ese bordillo. Y siempre en todos los juegos cuesta tres impulsos, como el primero es fojito, ¿no? El segundo un poquito más. El tercero ya es el fuerte y salta. Aquí no. Aquí tú le das para atrás y el primero ya es... Venga, vamos. Y eso me ha gustado mucho. Cuando te cuelgas de la pared y tienes que correr de izquierda a derecha, no te hace... No es esto pesado de... un poquito. No, no, no. Es muy ágil. Es como dale, 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 dale. Que va de esto. Qué guay. No está bien. Me gusta mucho. Play 5 hará algo con los gatillos. Ya, yo lo tenía que haberlo probado. Sí, porque el Nekipo hace. Pero, o sea, tampoco tiene mucho sentido que tengan resistencia porque tú al final te estás agarrando a un saliente que es el que es, ¿no? Pero no sé cómo se le podría... Pero a lo mejor cuando se te acaba la estamina... No sé si se le podría meter algo ahí para que sea más graciosa esa versión. Ya os digo. Pero lo que me sale, evidentemente, es jugarlo en Game Pass y esperar a que salga, si sale una edición física en Play 5. Sí. Pero no sé, lo miraré lo de los gatillos. Para no poner todo bonito. Sí, es verdad que a veces me he encontrado cosas de... Al final es un tema muy orgánico, lo de enganchas y tal, y ahí los típicos tripeos de... A veces no sabes dónde poner el brazo, que haces un salto y sé que... Pero es normal, vaya. O sea, donde más tripea el juego es cuando en la transición de suelo a pared. Entonces, cuando estás en el suelo y te dices, vale, enganchate a esto y ya vas escalando. Ese salto es un poco feo. La animación es como que haces así y te choca con la pareja. ¿Sabes? Y se agarra. Y dices, bueno, ya ve tirando. Esa transición sí le cuesta. Pero no, no, está apañado. Está muy bien. Que ya sé que cansa escalar, evidentemente. Que se puede trasladar eso al gatillo. Pero el contacto con el saliente no... Cansa. No sé si le va bien ahí un clic. Mira, supongo que sí, ¿eh? ¿Sabes cuál sería la gracia? Y algo harán, repito, porque el de Xbox tiene menos vibración y menos cosas al gatillo, pero algo intenta. A veces que notas que ha hecho algo. ¿Sabes qué podría ser guay? No que se pusiera más duro o que se pusiera más duro con la resistencia. O no te vas gastando que se ponga más duro. Ok. Pero que agarrarte sea la mitad del recorrido. ¿Te imaginas? Y que si pulsas más fuerte de la cuenta, se resbala. Pero eso es muy complicado ya. Hostia. Bueno, coño. Modo hardcore. Está chulo. Es buena idea. Hay que hacer cosas de esas. Si no, ¿para qué? Hay que hacer cosas de esas. Yo creo que Iván hubo esto. Estudió haciendo videojuegos. Porque a mí... Eso es verdad. No, no. Porque a mí lo que me... Y audiovisuales, vaya. Te puedo hacer una película, un artículo o un videojuego. Te puedo hacer todo. Silent Hill a session. Pues mira, pues tú. Lo mejor de cada casa. Te pones en el chat GPT, puy. Quiero hacer un juego. No me hace falta el chat GPT. Yo tengo todos los datos. Tengo toda la formación para hacerlo. Pero... Jesús. Yo jugué un ratito y no sé si podré seguir. La verdad. No, pues nada. Si no, porque está guay. Me gusta. Es muy bonito y muy y tal. Pero no... Yo no me veo... Es que no ha venido nadie. Nadie ha hecho el truco otro rato. Yo no sé si me veo escalando tanto tiempo. Porque una horita que he escalado ya me he cansado. O sea, no me he cansado del juego. Me he cansado físicamente. Con la tendinitis y tú... Yo tengo aquí del Sonic. O sea, que... Pero que es normal. Os pensáis que es jijijaja. Pero ha sido un periplo lo del puto Sonic. Me duele aquí muchísimo. En ningún momento me he pensado... Yo estoy operado. Vaya. El jefe final de la segunda vuelta... Tela. Es que claro, no. Es que nadie la ha jugado. No, no. Era encendido el Equipo y me ha asustado. Me creí que se había roto. La ha encendido y he hecho unas cosas rarísimas que no funcionaban y no se veía. Ha tenido que apagar con el botón. Encendido otra vez. Pero pensaba que había petado. Y el chabón lo ha quemado. ¡Juego! El calorcito este que siempre sale. Que no se puede quitar. Me he puesto y digo... ¿Qué pasa aquí? ¿Tú qué te estás comiendo? Estos caramelos para hacer directo no es bueno. No, no es así. ¿Estás con un caramelo de toffee en mitad de esto? Es que se anima. Lo están contando las muelas. Son de toffee chileno, amigos. Llevan ahí un verano. Imaginaos cómo está eso. Pero no está viniendo como a carne en salsa. Sí. En realidad. Quiero decir, no huele a caramelo. Bueno, porque vive gente aquí. Pero huele a guiso. Huele a papas amarillas. Es verdad. Ya se ha cancelado. Hay castañada hoy aquí. Es la papa en amarillo. Hay castañada. Debo tener el virus porque no huele a nada. Tú qué va a oler. Eso te habrá taponado todos los sentidos. El taco ese de toffee. Ayer olía muy mal. ¿Tú no te fijaste ayer por la tarde? No sé qué coño cocinaron, pero ayer no estaba bueno. Hoy sí que huele. Hoy les está quedando mejor. ¿Ah, sí? Sí, hoy huele. O sea, no huele mal, pero huele a comida. Pero han comprado. A mí me huele a cuando picante que se quema. Cuando haces chile que más. A mí no me huele mal. A mí me huele a alguna salsa oriental. No sé si soja o salsa de ostras o algo así. Pero le están echando mucho de eso, ¿eh? Algún guiso. No lo sé. No lo sé. Pues sí, pues sí. Pues muy bien. El Jusang. Seguiremos hablando de la medida que vayamos jugando más. O el primero que se lo pase. Que entiendo que va a ser Javier. Tiene pinta. Bueno, Pep. Yo del tirón me lo juego hoy. Por eso, por eso. Yo del tirón. Seguiremos hablando. Es muy guay. Es un juego especial y muy guay, desde luego. ¿Se sabe cuánto vale? No sé. Se dan 30 cucas. No lo voy a decir ahora mismo. Yo diría... O sea, está en Game Pass, ¿eh? Ya lo hemos dicho varias veces. Ya, ya. Pero con eso digo que aparte del Game Pass, ¿cuánto vale el juego en sí de verdad? 25, se dice. Vale. Muy bien. Pero no hay física, claro. Hay que esperar una física, tío. Hay que esperar una física. 25, correcto. Hostia, me ha llegado ya el ToFi este, ¿eh? Te está llegando el huevo de guiso, ¿no? El guiso me está llegando. Eso está bien. He comprado hoy castaña. Para castaña es la que van a tener algunos mañana. Ja, 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 ja. Bueno. Eso es lo que tenéis fiesta. Tú no sabes el chiste este de Vicentín cuando salía... Yo lo tengo. Que quería un mono. No, el de la sal menuda. Eso hoy en día no se puede. Bueno, no lo mandé el otro día. El del mono está bien, ¿eh? El del mono. Mira tú. Lo mato. Es que es lo máximo este chaval, ¿eh? ¿Pero tú qué estás viendo ahora? Es que me ha mandado una foto del niño en Halloween. Oh, qué gracioso, eh. Mira. Qué majete. Qué bonito. Qué bonito. Eh, escuchad. ¿Queréis ver cosas de Halloween, ya que estamos en Halloween? Pues sí, pues. Eh... ¿Queréis ver cosas que a veces no están tan bien? ¿Queréis ver la cara fea? ¿La cara oscura de Halloween? Sí, sí, sí. Hostia, ¿cuál es eso, eh? Pero, hostia, soy yo o cada vez se huele más el guisado este. El guiso cada vez huele más, claro. A mí se me ha ido un poco ya. A mí se me está yendo. Sí, está bien. Está fuerte, está fuerte, está fuerte. Igual es para llevar, ¿eh? Eh, Peñita, Jabolin. Una fecha, bueno, que nos gusta hacer el tonto, ¿no? Que nos ponemos aquí. Que compramos tres porquerías, que compramos no sé qué, pero Jabolin también tiene una cara oscura. Yo ya lo estoy viendo, pues. Jabolin, eso es lo mejor. Ya lo estoy viendo. Jabolin tiene una parte también que es la de los dineritos. Hay veces que estamos acostumbrados en los videojocs, todos los videojuegos ahora como servicio, de que todo, ¿no? Es Hanukkah, tal. El Año Nuevo Chino, tal. Todo se celebra con un evento. Y los eventos que aprovechan, para sacar cucas, para hacer, ¿sabes? Para llamar a tu atención, no sé qué. Eh, eh. Eh. Portada, ¿eh? Claro, portada, ¿eh? Eh, eh, eh. Tonto tampoco, güey. Entonces, he querido recopilar. Bueno, recopilar tampoco, porque no son muchos, pero traeros algunas, bueno, decisiones dudosas de la compañía cuando llega el momento de Halloween. Yo quería empezar con el ganador del octavo Balón de Oro. Un hombre, un jugador que ha hecho historia en la humanidad, ¿vale? Un jugador que quedará apuntado en los anales de todos los registros, ¿vale? Y que el día en el que, el día después, digamos, a la vez que te cogió su octavo Balón de Oro y siguió escribiendo la historia, a la vez, si uno quiere verle, por ejemplo, de otra fachada, pues podría irse al de fútbol, por ejemplo, Javier, y verle en pijama. Es bestia que... Es pijama. ¿Cuánto le pagarán? Eso iba a decir. ¿Cuánto le pagarán? Ocho Balones de Oro no valen para decir... ¿Hasta aquí? ¿Cuánto le pagarán a Lionel Andrés? Esto es muy bien. Pero una cosa, tampoco, o sea, él hace este anuncio, tampoco es tan grave, ¿no? Pausa, pausa, Javier, para que no se vaya yendo. Pausa, pausa, pausa. Tampoco es tan grave, ¿no? Es gravísimo. Pero fijaos... Hay que darle el pincho. Fijaos también, este lo he puesto para que veáis el nivel del diseño gráfico. O sea, mirad, ¿qué os parece este jabalín de calabaza? Dice Game Over, que es un Photoshop. Es un Photoshop, pero es él, quiero decir. Claro que es un Photoshop, ve si fue una vez, hace un año o dos, le hicieron un montón. Claro, le hicieron un montón de fotos con una camiseta verde o lisa. Perdona, Puy, perdona. Muchas gracias, Nividia, por la RAI. Pasen, pasen. Gracias. Nividiña, Nividiña. Gracias, Nividiña. Total, que fijaos el nivel de diseño gráfico que se trabaja con Javolin. Aires de Medieval, ¿eh? Aires de muchas cosas, ¿vale? Sigue Javier. Y quería enseñaros que además del evento, lo que ven o lo que sea, es que la equipación pijamesca, esos pijamas, valen cada uno cinco pavos. Bueno, barato. ¡Cinco pavos! ¿Y eso para qué sirve? Nada, una equipación de pijamas. Hay alguien que juegue con esa pinta. ¿Pero quién se quiere poner ese pijama? Por el amor de adeo. Para jugar a fútbol. Es que no es el Fortnite. ¿El del loco? Pero el del Escreto mola. O sea, a mí me hace mucha gracia. ¿Qué idioma está? ¿Qué pone? ¿A packs? ¿A detalles? A puro packs. Ir a packs. A puro packs. Ir a detalles. A packs. A puro detalles. A mí me flipa lo de Pro, porque sabéis que tarde o temprano el Pro solamente tiene una solución, que es volver a sacar el juego a 70 Cucas. Hombre, claro. O sea, no les queda otra. O sea, si pillaron los dedos de tal manera, antes de sacar el juego Free to Play, y no pensaron cómo lo iban a hacer realmente, ¿vale? Entonces dijeron, prometieron, sí, el modo editar, las copas, no sé qué, pero no pueden meterlo en el juego Free to Play ahora mismo. Porque habría que rehacer todo el juego. O sea, no puedes vender equipaciones y meterle editos de equipaciones, no tiene punto sentido. Y claramente llevan un año o dos que no saben qué hacer. Y van, o sea, por ejemplo, tú en el Pro hay para comprar equipaciones, ¿sabes cuántas han sacado en un año? Una o dos a la vez. No hicieron más. Claramente es que no saben muy bien cómo gestionamos esto. Y la única solución es que tarde o temprano van a decir, hay una edición, no sé qué, que yo la volvería a llamar Pro Evolution, que es el mismo. Usted lo tiene todo pensado. Y esto va a ocurrir, esto va a ocurrir porque es la única solución que tienen. Va a seguir ganando dinero porque estarán ganando dinero. Rectificar es de sabio. Que nos pongan en el anuncio. Reconquinar el cable. No, dejarán como el juego o tal, y después nos lo toco como un Free to Play. Pero yo te digo una cosa, yo si jugara al de fútbol, creo que la del esqueleto me la compraba. Yo creo que sí. Tú tienes la base mexicana. Yo creo que sí. Noche de muertos. Yo creo que sí. Un poco como es la, joder, no me sale el nombre, como es la peli de Pixar. Coco. Coco. Coco, Coco, Coco. Recuerda. Después, estamos viendo, hemos estado viendo aspectos estéticos, ¿no? De decisiones dudosas, ¿no? De, bueno, esta equipación, no sé qué. Pero hay una cosa que yo creo que es un factor común de prácticamente todos los videojogs. Con Javolin. ¿Esto cuál es? ¿Qué es? Es que este juego nadie se acordaba. Y ahora tiene evento de Javolin. ¿Cómo que tiene evento de Javolin? A ver si alguien, a ver si alguien... Ponlo. Ponlo, ponlo, ponlo. Esto no será GTA. A ver si alguien sabe qué juego es. GTA se acuerda. Antes de que salga al final del nombre, claro. Dale a Play, dale a Play. Esto parece el Payday. Dale a Play. Aquí lo que quería hablar es de la mierda de Calabaza en la Cabeza. Y más en un shooter. El Sin Row. ¿Quién quiere ponerse... Payday, Payday. No, no lo habéis dicho. ¿Quién quiere ponerse Calabaza en la Cabeza? Esta letra, esta letra. Vamos a acabar con la Calabaza en la Cabeza. Esto mierda, ¿qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿No sabéis qué juego es? El, el, el... Nadie lo ha dicho todavía. Había una, había una pista en el... Ay, sí, el juego de... El Diner, el Diner. ¿Había una pista? ¿Qué jugaste tú? ¿Quién más malo? Había una pista y ponía, es un criminal malo. Creo que es Night City ese. No, aquel de la chica que es protagonista de la chica. ¡El Crime Boss! ¡El Crime Boss! Que nadie se acuerda que eso existe. ¿El Crime Boss? ¡Wow, wow, wow! ¿Qué? ¿Que sí? Que es el papo este que estaba en Star Wars. Vale, pero ¿sabes qué es lo más gracioso? El vídeo, el vídeo que he tenido que capturarlo, capturando pantalla de mi ordenador, no se puede ni siquiera descargar porque lo tienen en privado, el vídeo del Havoling. No sé cómo he llegado, pero lo tienen en privado. Y cuando lo he ido descargando decían, no, no, este vídeo no te lo puedes descargar, está en privado. Me gustan mucho los subtítulos de hoy, eh. Lo de, lo de las cabezas en Havoling. Además, en un shooter, ¿quién quiere ponerse una almendra gigante naranja? Que te detectan más fácilmente. Bueno, pero el hitbox es el mismo, hombre. Ya, bueno, pero es terrible, te ve todo el mundo. Sí, ya, ya. Y luego, por último, ya está el momento en el que la pesadilla se hace realidad, ¿no? Cuando ya no aprietan más las tuercas de la cuenta y las cabezas de calabaza pasan del jijijaja a enfadarse. Y, no sé si lo sabéis, pero dadle al play a mí cuando quieras, en el Mortal Kombat nuevo han metido este Fatality tan espectacular de cabezas de calabaza y vale 10 cucas. ¿Qué te haces? El Fatality. 10 cucas. Pero el precio es una mierda, pero el Fatality mola. Hostia, la pelota, tío. El Fatality es un tripeo, es feísimo y da igual. Aún os gustan a otros, pero vale 10 cucas. Es bueno, eh. O sea, quiero decir, si un Fatality vale 10 cucas y además este Fatality es horrible, ¿cuánto vale el juego? No, ¿cómo que horrible? Buenísimo. Pero esto, o sea... ¿500 euros vale el juego? ¿Un personaje cuánto vale? ¿200 euros? Esta moneda no se puede conseguir jugando, ¿no? Esto es premium. Vale unos 10 pavos. El Fatality. Holy shit. Entonces, 10 pavos. La peña se ha enfadado muchísimo. En plan, socios, por eso ponía lo de fiesta entrada y consumición. Es como la fiesta de Halloween, vamos a celebrarlo, pero... Hombre... Aquí el Fatality se paga. En plan, tío, ponga el Fatality gratis, no sea desgraciado. Es una puta ridícula, eh. Es que es una bromita. Pero el Kung Lao ese molaba bastante también, eh. ¿El qué? El Kung Lao. El disfraz del Kung Lao molaba bastante. Pero el disfraz lo mismo te lo han dado gratis, ya desde el Día de Muertos. A mí me ha gustado el Fatality, me ha recordado el de... Es terrible, hay que hacer algo con el rollo de los eventos, ¿sabes? De los eventos temáticos, los eventos... Yo entiendo que todas las compañías de todo el mundo quieren hacer sus cosas. De nuevo, no, estamos para decir... Tío, no pasa nada. ¿Qué quiero decir? Yo no estoy cobrando 10 euros por, ¿sabes? Por este programa en concreto. Hay un límite. Ojalá. Una cosa... Quiero decir, está bien hacer eventos y hacer gilipollas. Sí, a mí me parece a tope. Pero en plan, no saque equipaciones horribles a 5 pavos, no saque el Fatality a 10 pavos, regala cosas de... Eh, Jabolin, mira tontería, no sé qué, pero... Ese Fatality tendrían que regalarlo. No intentes hacer negocio con una estupidez así, ¿sabes? Es rastrero. Es apretar más. Warner... ¿Mortal Kombat ha pasado un poco...? Sí, ha vendido menos que lo anterior, no sé qué. Es que estaba muy verde, no sé qué, pero bueno. Y lo online, además, que es donde la gente se tiene que enganchar hoy en día, estaba terrible. No veías jugadores, ¿no? Pero va mal, no hay casi opciones, que no lo entiendo. Es que a lo mejor es un juego hecho para single player, es un... Es un boomer fighter, ¿sabes? Es hecho para gente que juega single player y ya está. Y tengo una bola extra hoy, antes de irnos. La semana pasada, cuando en el... Digan algo creo que fue... Hablamos de juegos que nos decepcionaron. Yo mencioné la caja que recordaba tener por mi casa... La caja, la caja, la caja. ...de Resident Evil 6, en la que yo dije que Pep había escrito algo. Ahora. Espera, 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 espera. Vamos a ir, vamos a ir con esto. ¿Esas tu letra al ver? No. Vale, eso lo ha escrito Pep Sánchez. Que no lo he escrito yo, pero ni de broma, vaya. Yo sé, o sea, yo te he visto escribirlo. O sea, yo te he visto... ¿Qué mentira, puy? Vale, vale. O sea, yo no hago... O sea, ni una letra, ni la A, ni la E, ni la L. Son así, las mías. Queremos taquígrafo. Queremos el taquígrafo. ¿Pero ese día enseñarlo? Ese día tengo... Ahora sí. ¿Se dice taquígrafo esto? Un grafólogo. Lo que quería explicar con esto es... Podéis estar tranquilos con los videojuegos porque no se van a acabar. Porque Pep Sánchez lleva, por lo menos, desde Resident Evil 6. Pero ni un poco, vaya. Y de aquí le viene lo de la jirafa, el trauma, ¿eh? Porque mira. Pep Sánchez lleva... Es que es muy duro esta imagen. Casi 15 años diciendo que ya no va a dejar de jugar videojuegos. Yo frío. Que ya no va a jugar más. Y que los videojuegos se acaban desde Resident Evil 6. Y entre medio, ¿qué hemos tenido? Los mejores juegos de la historia. Entre medio. O sea que, al loro que no estamos tan mal... A mí me interesa esto porque os garantizo que no es mi letra. Entonces, la única opción... Yo estoy convencido. O sea, yo recuerdo tú escribiéndolo. Es que Capcom, o por el media en ese momento, mandara esto con el mensaje que supongo que hacía referencia a lo terrorífico del juego, ¿no? Pero... Pero esto no lo he escrito yo de ninguna manera. O sea, esto lo tienes que saber. Además, yo las mayúsculas las hago muy angulosas. Yo hice la review de este juego. Pero yo no he escrito esto tampoco. ¿Tú te lo hiciste la review? En la live, sí. ¿La sufriste? Sí, sí. Recuerdo que grabamos un podcast divertido. Es que este juego, además, ¿qué hasta tú? Pero esto no lo he escrito yo, vaya. No, de verdad. Ojalá se me hubiera ocurrido. Pero no, no es verdad. Un grafólogo en la sala. Esto es la típica promesa. A mí me llevaría el comentario y yo diré que recuerdo a Pep escribiendo. Sí, sí. Pero es que además es la típica frase que diría Pep. Es que, o sea, me podéis poner una pistola en la cabeza de decirme, mira, si te equivocas ahora mismo vas a morir. Y yo diré, bueno, yo me moriré. Depresivo. ¿Qué pasa? ¿No fue Víctor? Me suena esa anécdota. Puede ser letra de Víctor, ¿eh? Víctor sí hace la letra un poco más redondeada. Mande foto a Víctor. Puede ser letra de Víctor. Podría ser, ¿eh? Que llamo al testimonio a Víctor Manuel Martínez. Que para que suba la letra 2. ¿Vale? Bueno, le preguntaremos. Le mandaremos la foto. Le mandaremos la foto y le preguntaremos. Y le preguntaremos. Pero lo de Comedia Aventuras viene de aquí, ¿no? Sí, eso sí. Eso sí viene de aquí. Entonces, a este juego le debéis mucho. Sí, sí. A Resident Evil se recuerda. A Resident Evil. Sí, es verdad que se le debe en muchos buenos momentos. Se recuerda en muchos buenos momentos. Se le debe en muchos buenos momentos. Yo en Chile me acuerdo de ti, ¿no? Pero bueno, también os digo. Si ha sido Víctor, también lo mismo os da. Ahí estaba el vinagre, que ya hace 15 años decía que se acababan los videojuegos y que ya esto no se podía seguir aquí. Y mira dónde estamos. Mira los juegos tan buenos que han salido entre medio, ¿eh? Bueno, dónde estamos. Así que, hombre, no me vas a decir que no. Así que de todo se sale. De todo se sale. ¿Tenéis algo más que decir? No, que vámonos. Esto lo podemos poner ahora, ¿no? Que yo tengo que hacer streaming en un rato. Yo tengo que vender una barra de sonido o un señor que viene a mi casa. Pero tú usas la de gomina que me he puesto. Que viene un señor a mi casa. Pero, Javier, tú tienes que ir con la moto así. Con la capa, vaya. No, que me mancho. La capa me parece bien. La capa me parece bien. Es muy peligroso llevar capas. Bueno, y se te engancha la rueda. No, pero se te engancha en la rueda y te mata. Te ahoga, te ahoga. Los superhéroes son subnormales, vaya. La mayoría, no. Bueno, se sale. Bueno, también, bueno, menos Batman. Batman sí va. Pero lleva unos buenos guardabarros. Pero Batman lo usa. Batman no es estética. Hace la del parachute, ¿sabes? Ah, es verdad. Pero el Superman, por ejemplo, es un bobo. Es un super bobo. Eh, no te metes con Superman. Hombre, lleva los calcetillos por fuera. Albert, por favor. Pensaba que la comedia de aventura venía de Tomb Raider. No, no, no. Viene de Resident Evil 6. Ahí es donde empieza el género. Y a partir de ahí, Tomb Raider puede haberse sumado, por ejemplo, en el de mierda, 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 seguro, vaya. Pero viene de Resident Evil 6. Peñita, que nos vamos. Un remake de eso. Muchas gracias, eh, por haberos pasado. Recordad, yo compro mi palabra. Esta noche, a las 10, si no pasa nada. Esta noche que llegaron 4.000, ¿no? Me pongo con Ada Wong en el Resident Evil. Separate Ways. Camino separado, ¿no? Separarnos en su día. Esta noche había llegado. Me lo he puesto antes, me lo he puesto antes, un poquito, para recordar los controles y tal. Qué bueno en Resident Evil 4. Buen, buen, buen. Buen, buen. Buen, buen. Buen, buen. Y salió este año, eh. Como girito. Lo tengo aquí. Mirad el streaming que se ve en el iPhone ahí. Que hace así la cámara. El zoom out, zoom out. Lo tengo, pero dice que no. Intentar como mantener el misterio y que en todo momento se vieran los controles en la pantalla. Anécdota. El otro día fui a una Apple Store de la maquinista. Por segunda vez. ¿Más otra vez? Sí, porque mi mujer se ha comprado un teléfono nuevo. Ah, también. Pero que estaban todas las... Pitbull y... ¿Cómo se llama esto, Alejandro? Las Apple TV. Sí. Que estaban para probar el NBA. Nuevo, estaba bastante tocho. Que estaban con DualSense, porque tienen la promoción esta rara. Ahí ya. Todo sin batería. Ah. Todo sin batería. Bueno, bueno. Chufalo. Ahí hicieron lo mismo. Más gestionado. ¿Tú no has visto el vídeo de The Verge de ayer? Sí. Pero, o sea, el que van a probar los ordenadores, quiero decir. El que tienen allí. Sí, sí, sí. Están todos, son setup con iMac, lo que sea, y el mando en la Play. iMac y el mando en la Play. ¿Por qué no tienen batería? Porque tienen como un cable para que no lo roben. Ah, pero tienen cable y no carga. No, pues no tienen USB-C cargando el mando. Tienen solo un cable de seguridad para que no te lo lleven. Una cadena, vaya. Bueno, otro cable, colega. Ya, 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 terrible. O atar el USB-C o algo, pero... Bueno, juego, la han puesto ahora. Que está... Es que dura una mierda la batería. Es increíble lo de las baterías de los mandos, tú. No dura ni nada, hostia. Como si tú me pones el Edge. Flipa, vaya. Además, ¿sabes lo que pasa con el Edge, no? Que como eso te avisará, cuando le falte un 5%, me lo invento, te dirá, cuidado, ve enchufando cuando pueda, porque... Pero claro, el 5% del Edge será más cortito. Entonces te avisa y muchas veces tú dices, ah, eso queda un ratito. No apuráis bastante. Yo cuando sale el aviso ese siempre me agorlo. Acabo de explicar eso, pero de que con el Edge no puede apurar, en lo que acabo de decir. Yo nunca he hecho caso al aviso este, realmente. O sea, nunca hago caso y siempre me enfado cuando se acaba de verdad la batería. O sea, pero el polio muerto, ¿sabes? Pero la batería normal de un DualSense que durará 6-7 horas por lo menos, ¿eh? ¿No? PlayStation Portal. A mí me dura menos. ¿Recordáis que decían que la batería dura lo mismo que un DualSense? Hombre, harse un DualSense. Tiene sentido, encaja. Peñita, nos vamos a esta noche, Javier. Y llegamos a los 4.000 para dormir tranquilo. Y mañana recordad que mañana es fiesta aquí en nuestro país y descansamos. Pero acordaos también, bueno, os lo recordará Javier, que hasta las 12 os podéis suscribir para ganar un PlayStation 5 o un Series X si residís en España, que sabéis cómo va esto. A las 12 cojo la lista. El que esté, entra. Y el que no, 10 más consumición, ¿no? Que no se vean las contraseñas, ¿eh, Javier? Pasa una noche fenomenal. Pasa mañana un día fenomenal. No, porque piensas que con la Play capturo una consola y todo. No pasa nada. Va a salir todo bien. ¿Sabes que tiene que jugar mirando el OBS ahora? No. Eso tenemos que solucionarlo. Eso tenemos que ver con... ¿Que ya lo he arreglado? ¿Lo he arreglado? ¿Qué dice? Es terrible eso. En el... En el... ¿Hace algo el OBS con el gato? No sé qué pasa aquí en el Resident Evil. Cuando uso la Franco, cuando le doy a apuntar, se pone una pantalla en negro en plan, bueno, ciega, ¿no? El de ponte una manzana aquí. Hay algunos juegos... Y entonces lo que hago es que si juego así, hago así... Hay algunos juegos... Me giro y miro entonces el OBS y apuntó. Pero cambia, eso iba a decir. Cambia la tasa de refresco. Hay algo que cambiará en los frames, ¿sabes? En alguna circunstancia. ¿Tú no te acuerdas aquí con el Destiny que entrábamos al menú o al mapa y cada vez que entrábamos da un pantalla negro? Pues con algunos juegos pasa. ¿Y el otro día a qué jugaba yo? Entonces yo hago... Estoy así y hago... Mira lo que dice el directo yo el otro día. Y te da a punto desde ahí y espero a ver si vuelve, ¿sabes? Ah, en el Duty. Cuando dice el directo del Duty. Cada vez que entro a un menú o al mapa o lo que sea, se pone el pantalla negro y luego vuelve. Pero la gente en el directo no lo ve. Solamente nosotros. Es su modo... No, pero creo que ya lo arregla. Arregla, arregla, porque si no eso te vuelve loco. Yo un rato que jugué y que se me mato. Peñita, gracias. Dejamos de dar la chapa, que no nos vamos nunca. Que vayamos bien. Venga, me alegro. ¡Gato, truco! ¡Qué tonto, ¿no? Dejamos. ¡Gato, truco! ¡Gato, truco! ¡Gato, truco! ¡Gato, truco! Gracias por ver el video.